Pero también tenemos variedades desarrolladas en Brasil mismo. Aquí tenemos la Embrapa, que es un centro de desarrollo que tiene un trabajo muy importante en la parte genética y han hecho cruces para esas variedades acá, que son la Carmen, la Violeta, todas esas que tienen BRS adelante, son variedades que han sido desarrolladas acá con cruces. Entonces la Carmen, la Violeta, la Rubia. Isabel Precoce fue una mutación que se ha visto en un viñedo y se ha plantado una reproducción genética y usa mucho también, que es una Isabel, pero que viene antes y también tiene más color. La Cora también, entonces esas son variedades que están siendo cada vez más utilizadas. Lo principal, cuando han hecho la parte genética, era para tener más color y más aroma. Entonces todas esas variedades dan un jugo con una coloración muy fuerte. Yo voy a hablar un poco más, entonces, de las variedades, las más tradicionales que usamos acá para la elaboración del jugo. Entonces, la Isabel, que es una variedad que da más volumen, no tiene tanta potencia de aroma y color. Es usada más para la creación del volumen. La Bordeaux, que es una variedad que tiene una coloración muy alta, un aroma también muy alto y que es espectacular. Una variedad muy utilizada acá, es espectacular. Y la Concord, que está en un medio término. Entonces, la mayoría de las personas dicen que la mejor variedad para hacer jugo es la Concord. ¿Por qué? Porque es un medio término. Entonces, si tiene que elegir solo una variedad para hacer jugo, usa la Concord porque tiene un jugo más equilibrado. Pero lo que más usan es la base de Isabel con un poco de Bordeaux, que ahí tú tienes el aroma del Bordeaux, pero no tan fuerte que mucha gente puede no gustar de la intensidad. Entonces, usa un poco de las dos. Y también puede usar Concord. Eso va a variar mucho también, la disponibilidad de variedades y todo más. Eso entonces, las variedades. Ahora yo voy a hablar un poco de números. Para tener una idea de cómo se hacen jugo en Brasil, es mucho, ¿no es? Entonces, aquí para tener una idea, pueden ver que en la cuestión de la producción tuvo variaciones, ¿no? ¿Por qué eso? Porque acá en nuestra región, la parte del clima, a cada año es un clima un poco distinto del otro. Entonces, a veces no tenemos lluvia, a veces tenemos mucha lluvia. Entonces, por ejemplo, en 2016 ha acontecido muchas cosas malas, como heladas, lluvia en la parte de la producción que no podía darse. Entonces, en la floración ha llovido mucho y así la flor no ha conseguido hacerse como uva después. Entonces, ese año fue malo. Puede ver que eso ha afectado en la comercialización. Entonces, estaba creciendo, llegó acá, bajó. ¿Por qué? Tuvo poca producción, entonces el precio ha subido un poco y ha bajado un poco la cuestión de la comercialización. Pero ahora ya está se estabilizando nuevamente, nuevamente. Y pueden ver que acá en 2018 tuvimos más comercialización do que producción. Quiero decir, estamos muy bien en ese aspecto, ¿no? Entonces, solo para tener una idea, en 2018 fue producido 272 millones de litros de jugo. Es un número interesante, ¿no? Hablando un poco, entonces, de la exportación. Yo voy a hablar aquí de exportación porque solo para tener una idea, que es casi nada. Producimos como 280 millones y solo exportamos 2 millones. Lo que yo quiero decir con eso, que nuestra comercialización es interna. O sea, al brasileño le gusta del jugo y vendemos aquí el jugo. Una cosa que quizás pueden hacer en Perú en el futuro, ¿no? Hacer la gente de Perú le gustar del jugo, producir y vender para todo el país, ¿no? Y solo para tener una idea de los principales destinos, pero eso es más para tener una idea solo. Ahora yo voy a hablar un poco de la salud, que es una parte muy importante, hablando del marketing del jugo. ¿Por qué? Aquí yo he puesto la cuestión del cuerpo, del corazón, del cerebro, pero son la misma cosa prácticamente del vino. El vino hace muy bien para la salud, toda la gente sabe, el vino tinto hace muy bien, puede prevenir varias cosas, es muy bueno para la salud. Los cardiologistas dicen para tomar una copa de vino todos los días y todo más. Y, ¿cuál es la cosa del jugo? Da lo mismo en la salud, es muy bueno para la salud y no tiene alcohol. Y ahí que está la cosa buena, que los niños pueden tomar, a toda la gente puede tomar, si no puede tomar alcohol, todo el mundo puede tomar el jugo y hace muy bien para la salud. O sea, el marketing, el potencial de marketing que tiene eso y para, porque va a ser bien, está haciendo un marketing de una cosa que es buena para la gente que va a consumir. Entonces, es muy importante esa parte de la salud, hablando de jugo. También, para tener una idea, acá en Brasil, por ejemplo, las escuelas en la merienda, no sé si tiene una palabra mejor, pero en la merienda de las escuelas, es obligatorio tener jugo de uva, por la cuestión de la salud. Entonces, el gobierno, no son todos los estados, pero por ejemplo, en mi estado, desde 2009, que es obligatorio tener el jugo en la merienda de los alumnos. Entonces, eso hace bien para nuestra producción de jugo, para desarrollar nuestra vitivinicultura y también para la salud de los niños. Hablando un poco de números, así, solo para tener una idea de nuestra legislación y todo más, entonces, el mínimo que tiene que tener un jugo, 14 de Briggs. Eso es bajo, está tranquilo, solo para tener una idea, sodio de insolubles, 5, alcohol no puede pasar de 0,5, para mí es bastante, ya es mucho 0,5. O sea, el ideal, vamos siempre a hablar de 0, porque es jugo, ¿no? Entonces, cuanto menos alcohol y 0 es el ideal. Y ahí, la cuestión de los corantes no se puede tener, después yo voy a hablar un poco más de la cuestión del jugo integral que vendemos. Pero hay corantes, no pueden tener, floricina, entonces, solo para tener una idea. Hablando un poco de características químicas, entonces, acá también para tener una idea de cómo es más o menos el producto, yo cogí aquí un artículo de algunas variedades producidas en Lages, que es en el estado de Santa Catarina, pero que, mirando los números, yo vi que eran cosas parecidas con de lo nuestro y es una tabla bien interesante para mostrarles. Entonces, acá para tener una idea de, en cuestión de variedades, ¿no? Entonces, tenemos la Concord, la Isabel Precoce y la Bordeaux. Entonces, puede ver que la Concord tiene menos antocianinos. Yo dije que la Isabel Precoce, que es una mutación que fue vista acá y después multiplicada, tiene una antocianina más grande hasta que la Concord y la Bordeaux, que tiene mucho más que las otras. Entonces, aquí pueden ver un poco de lo que yo hablé antes. Los polifenoles también, puede ver que van subiendo de la Concord hasta la Bordeaux. El pH también, más o menos ahí en el 3, el Bordeaux un poco más. La acidez total, puede ver que es una acidez alta. Aquí tenemos una acidez alta en nuestros vinos y jugo también. Incluso que en el Bordeaux, depende de la vendemia, puede llegar hasta 150. Estamos hablando acá en MEC, ¿no? Y también sólidos, la Bordeaux tiene más. Es una variedad más cargada de polifenoles y todo más. Entonces, acá solo para tener una idea, más o menos de número, para los aficionados por química, ¿no? Ahora vamos, ¿lo qué que estamos hablando en verdad acá? Estamos hablando del jugo de uva tinto integrado. ¿Qué que es el jugo de tinto integrado? Básicamente acá, entonces, tiene una aplicación al jugo que se presenta en su concentración, composición natural, claro, turbia, no permitiéndose adición de otro tipo de azúcar. Entonces, resumiendo, ¿lo qué es eso? Es un jugo de pura uva. Solo tiene uva en el jugo. Incluso no hay conservantes, no hay nada de eso, no necesita azúcar también, si tiene una uva buena. Entonces, van a ver después por qué que no necesita conservantes. Es un producto 100% natural. Es un producto muy bueno que puede decir que los niños pueden beber. Como yo dije, la cuestión de la salud, além de todo eso, tiene la cuestión que no hay conservantes y todo eso. Es un producto muy bueno en todos esos aspectos. Ahora, entonces, vamos a hablar un poco de los métodos de producción. Yo voy a hablar acá, hasta puede tener otros métodos, pero yo voy a hablar de los más conocidos acá. Lo que más se usa, ¿no? Entonces, vamos a hablar del método enzimático, que es lo más utilizado acá, que es más industrial. Lo método de panelas, que es en portugués, y que son cacerolas, en la verdad, extractoras por arrastre de vapor, que es un método más artesanal, ¿no? Y la flecha de tente, que es una variación del método enzimático. Y que tiene una tecnología más, que después yo voy a aplicar para vosotros. Entonces, vamos a empezar hablando del método enzimático, que es el método más utilizado acá en Brasil. Entonces, tengo aquí toda la parte de la producción, y voy a hablar un poco de cada una de ellas. Entonces, hablando del recibimiento de la uva, ¿no? Es más o menos igual al vino, ¿no? Tenemos que ver la cuestión del estado sanitario, que puede comprometer la calidad, o contenido de azúcares, para tener una idea del producto, después para hacer cortes. Una cosa interesante que tenemos acá, que son esas cajas. Que son cajas de 20 kilos máximo. ¿Qué es bueno de esa caja? Mira que aquí puede ponerlas juntas así, para transportarlas vacías, y cuando están llenas, pone una arriba de la otra. ¿Qué tiene de bueno eso? Para no aplastar la uva. Entonces, eso para la calidad es muy bueno. Acá, la mayor parte de la cosecha es hecha de forma natural, manual, perdona, de forma manual, y ya pues en esas cajas. O sea, la mejor forma posible de traer la uva en un estado bueno, sin aplastamiento, sin nada, para la bodega. Eso es una cosa que tenemos de bueno en esa cuestión de las cajas. Hablando de la separación del escobado, entonces hacemos con la parrilladera, ¿no? ¿Por qué? Porque el escobado puede dar gusto amargo al jugo, y también puede bajar el contenido de azúcar. Entonces, es siempre interesante quitar el escobado de la uva. Entonces, hablando un poco del aplastamiento, entonces, tiene rollos acoplados a la desparrilladera, entonces aquí abajo tiene unos rollos que la uva pasa adentro y aplasta la uva. Eso es importante, que contribuye para la extracción del color, y aumenta el contacto de la parte sólida con la líquida para tener una mejor extracción, tanto del color, cuanto de los polifenoles, de todas las cuestiones de la uva. Importante. Ahora, hablando del calentamiento de la uva, entonces, hablando de temperatura, el mínimo tiene que ser 65 grados para tener una buena extracción, y el máximo 90, para no dar gusto de cocido al jugo. ¿Cómo que hacemos eso? Tenemos eso que le llamamos de tubo en tubo, que tiene un tubo en el medio y otro tubo de fuera. En la parte de fuera puede pasar agua o otra cosa caliente, y el jugo pasa en el medio, el mosto ahí, pasa en el medio, y así se calienta toda esa parte ahí, para después, entonces, hacer la parte enzimática. Entonces, pasa por acá, el mínimo de 65 grados, al máximo 90. También acá se hace la primera pasteurización, que es importante, principalmente si después no va a embotellar luego, va a quedar en depósitos el jugo, es importante para ya matar a la levadura que tengan ahí, para no dar problemas de fermentación después, en el almacenamiento. Y es importante que después que salga ahí, cuando va a quedarse todo ahí en el depósito, que la temperatura interesante no pasa de 60 grados, entonces quedarse ahí 55, 60, hasta un poco menos, también no hay problema. Para después que vamos a hacer la parte de la adición de enzimas, que es la parte que lleva el nombre. Que el nombre es el método enzimático, pero también podría ser llamada el método de calentamiento por tubo en tubo. Eso, el nombre es más para tener una idea misma. Entonces, ahora vamos a hablar de la adición de enzimas, que es una parte importante de ese método. Entonces, la literatura dice para quedarse ahí en 55, 60, pero es más importante que no pase del 60 para no desnaturar la enzima, ¿no? La más usada acá es la enzima pectinase. ¿Por qué eso? ¿Cómo hacemos el jugo con uvas americanas? Las uvas americanas tienen una concentración de pectina muy elevada, y de 0,5 puede llegar hasta 3 gramos por litro de pectina. Eso es una concentración elevada. Entonces, necesitamos poner la enzima pectinase, porque la pectina aumenta la viscosidad, dificultando la extracción y la cualificación también. Y también por esa cuestión de tener altas cantidades. Entonces, es muy importante usar. Las dosis que se usan en torno de entre 2 y 4 gramos por hectolitro, también se puede usar enzima celulase. Eso va a depender mucho, ¿no? Depende, va conociendo cómo es su uva, cómo es toda esa cuestión, y ahí también tiene preparados que se puede comprar con otras enzimas. Entonces, eso va a depender mucho. Dependiendo de la vendimia, puede ser que un preparado enzimático va a funcionar mejor, o una dosis más grande o más baja. Entonces, va a depender mucho. ¿Cómo tenemos vendimias muy distintas? Entonces, estamos todo el año, empezamos la vendimia mirando, haciendo testigos ahí para ver cuál es la mejor forma, cuál es la mejor dosis, la mejor enzima para utilizar. Interesante, también la literatura habla de usar enzimas industriales, porque son más efectivas, que tienen ya testigos, hechos, diciendo que funciona bien. En cuestión de tiempo, de unas a dos horas es suficiente. En esa temperatura de 55 a 60, que dice que es la temperatura óptima de la enzima que usamos en el jugo. Y también lo que dice la literatura es que jugos que utilizan enzimas pectolíticas presentan más intensidad de color y más calidad. Se dice que no hay tradiciones del aroma y sabor, pero en la práctica, hablando con gente que trabaja con eso, yo también cuando trabajé con eso, en la práctica sí que se siente diferencia en el aroma y también en el sabor. Ahora, entonces, hablando de la extracción, entonces, después que pusimos la enzima, dejamos ahí, quebramos la pectina o la celulace también, ahí tenemos que sacar la parte líquida de la parte sólida. Entonces, podemos usar un agotador dinámico como ese, que cómo funciona? Bueno, tiene un sinfín aquí, ¿cómo se llama eso? Es como una espiral, ¿sabes? Que tiene acá, que va subiendo acá y empujando el orujo para arriba y quédese el líquido acá. Y ahí se va poniendo para arriba, para frente el líquido y ahí la parte sólida sube para acá y va para... Puede ir a la prensa también, pero en la literatura dice que la prensa es importante, es interesante, pero hablando con la gente que trabaja con jugo, es bien difícil hacer una prensada en ese orujo, porque él se queda muy pastoso, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede usar es un decanter, que después yo voy a explicar un poco también cómo funciona eso, que también puede ayudar a separar, pero la mejor parte ahí del jugo es la que ya sale acá en ese agotador. También puede usar un tanque con un cilindro en el medio, que pasa solo el jugo y se queda ahí el orujo, con también un decanter, entonces va a depender mucho. Tiene muchas maneras de separar la parte sólida de la líquida, pero lo que es lo más importante de esa parte, es evitar la dilaceración excesiva de la piel, que puede prejudicar después la calidad del jugo. Eso es lo más importante de esa parte. Ahora, hablando entonces de la parte de la clarificación, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ahora, primeramente, lo primero de hablar de clarificación, acá en Brasil principalmente, no sé cómo es en Perú o en otra parte, pero acá tiene una cosa que, si tiene una precipitación, un precipitado en la botella, después que se toma un jugo, un vino, mucha gente usa eso como un símbolo de producto natural, que tuvo menos industrialización, ¿sabes? Entonces, si no hace la clarificación, puede tener, no tiene problema, porque va a usar eso como un símbolo de producto natural. Entonces, va a depender mucho de cómo la bodega va a ver su producto, en el mercado y todo más, cómo sus consumidores le gustan más. Entonces, es una parte que no es necesaria, dependiendo de cómo va a querer vender ese producto. Pero, caso quiera hacer, y dependiendo de las condiciones, tiene algunas cosas que puede hacer en esa parte, como la despectinización, caso aún tenga alguna cosa de pectina, vamos a hacer más una despectinización ahora en esa fase, que puede causar precipitaciones, caso tenga. Y también puedes usar enzimas de acción protease, arabinase, amilase, dependiendo mucho del mosto. Y también existen preparados industriales para usar. Entonces, puede ver ahí con quien vende las enzimas, puede ser que va a tener ya preparados para esa parte de la clarificación. Hablando también, puede ser una filtración, usando filtro tierra, filtro vacuno, otro tipo de filtro. Eso va a depender también mucho de cómo van a ver que está su producto. Y la estabilización tartárica, que también es importante, caso no quiera que tenga precipitado, una cosa que precipita bastante en el jugo, es el ácido tartárico, que se queda ahí como flocos, en el final de la botella. Y qué cosas interesantes para hablar de la estabilización tartárica. Que va a aumentar el coste, porque cómo que se hace una estabilización tartárica. Se baja la temperatura hasta menos 5 grados. Entonces, tiene que tener el equipo para eso. Puede tener que tener también la plata para pagar la energía, porque desprende una energía grande para hacer eso. Y también tiene una cuestión importante, que si, en muchos casos, ¿qué que se hace? Aún con el jugo caliente, ya se va para el embotellamiento. No se resfría antes. Ya se calienta, hace la extracción y ya se pone en la botella. Entonces, caso haga eso, es muy inviable la cuestión de la estabilización tartárica. Y también, como yo ya hablé, depende mucho del estilo del producto. Hablando, entonces, de la pasteurización, que es una parte muy importante también del proceso. Entonces, podemos usar tubo en tubo también, o también otro proceso. Importante es calentar el jugo más una vez. O solo, si ha bajado un poquito en la clarificación, en la extracción, solo aumentar nuevamente, caso embotelle luego el producto. ¿Qué podemos hablar de la pasteurización? En la literatura, se puede ver que van a indicar de 65 a 68 grados, porque para tener menores pérdidas de aroma y sabor, pero yo trabajando con eso, hablando con mis amigos también que hacen jugo, el ideal es que haga la pasteurización a mínimo 80 grados, para garantizar que va a matar todo lo que hay ahí, y no va a dar problema después en la botella, que si te da un problema ahí en un lote entero, puede hasta que quebrar la bodega. Entonces, es importante garantizar. Claro que si te crees que no hay problema, puedes intentar hacer como abajo, para ver cómo se queda. Pero por la experiencia y todo interesante siempre mínimo 80 grados. Y ahora la pasteurización está muy junto, está junto ahí con el embotellamiento. Y que ahora yo voy a hablar por qué, que no necesita de conservante el jugo. Entonces, ¿lo qué hacemos para embotellar? Bueno, hablando un poquito así, hacemos análisis físico-química para garantizar que esté en la ley, análisis sensorial para garantizar que no haya defectos organolépticos, pero lo que es de más importante, hacemos con botella de vidrio, la mayor parte de nuestro jugo integral, hasta puede ser de otra forma, pero lo que más da cierto es botella de vidrio. ¿Por qué? Ya van a entender por qué que tiene que ser botella de vidrio. Tenemos que llenar el jugo hasta el máximo que pueda poner en la botella. Entonces, todo que pueda poner dentro. ¿Y cómo va a estar en torno de 80 grados? Después, cuando se refría ese jugo, se queda esa parte aquí de vacuno dentro de la botella. Entonces, no tiene oxígeno. ¿Fue pasteurizado el jugo? O sea, es muy difícil dar algún problema. Otra cuestión interesante también es tumbar la botella. ¿Para qué? Para esterilizar el tapón también. Entonces, el tapón, otra cosa importante, el tapón no puede dejar pasar nada de aire, entonces tiene que ser bien cerrada, cerrada herméticamente. Y ahí, así, se forma el vacuno acá. No tiene conservante. El jugo puede quedarse ahí por muchos años. Claro que después de unos dos años puede hasta bajar la calidad, no tener tanto aroma, tanto sabor. Pero no va a empezar a fermentar. Es muy difícil empezar a fermentar por conta del vacuno de la pasteurización. Entonces, eso que es la parte más interesante de ese proceso. Y por eso que es un producto 100% natural. Solo tiene la uva ahí y no necesita conservante nada. Eso que para mí es lo más interesante del jugo. También otra cosa importante que tiene que usar la gente ahí en la producción, que en base del jugo, tiene que usar antes, porque las botellas salen calientes. Y también antes de llenarlas, es interesante pasar una agua caliente ahí para que no dé un choque térmico muy fuerte en la botella cuando va a poner el jugo. Ahora entonces vamos a hablar un poco sobre otro método. Que es el método artesanal. Un método que yo ya usé muchas veces para hacer el jugo para tomar yo y mi familia. No para vender, solo para tomar para nosotros, porque era un método más artesanal. Y van a ver más o menos cómo funciona. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esa cacerola que llamamos mismo. Ahí tiene esa parte. Tenemos el fogarero, que es donde sale el fuego, ¿no? Para calentar. La base, que es donde ponemos la agua para después tener el vapor, para hacer el arrastre de vapor. Acá tiene el depósito del jugo, que es donde va a quedarse el jugo después para hacer el embotellamiento acá. Y esa parte que es el depósito de la uva, que va a ser donde vamos a poner la uva. Yo puse esa otra foto acá para ver. Entonces, acá que ponen la uva, tiene todo huequitos acá, ¿no? Y acá en el medio tiene un hueco, que es donde va a pasar el vapor que está calentando el agua acá y va a entrar el vapor y así va a deshidratar el grano y después el jugo va a caer acá abajo del depósito del jugo. Es muy interesante ese procedimiento acá. Y puede hacer en su casa, puede tener una cacerola pequeña ahí para hacer. Es muy interesante. Hasta me gusta hacer jugo de esa forma. Pero es artesanal, ¿no? No puede ser en altas cantidades. También es interesante embotellar la temperatura, dejar acá en el depósito, cuando va a empezar a embotellar la temperatura entre 80 y 90 grados para garantizar una buena pasteurización. tumbar la botella también es esencial acá. Y tiene un porén de esa técnica, ¿no? Que se dice que puede poner hasta una adición de hasta 8 a 17% del agua en el jugo. Entonces, por cuenta de eso, incluso puede ser que no va a quedarse como un jugo integral. Entonces, si va a hacer un análisis, puede ser que van a decir que ni integral es porque tiene mucha agua dentro. Puede tener 8% por ejemplo, ya es bastante, ¿no? Pero por ser una forma más artesanal, no es una cosa que la gente habla mucho de eso. Porque es artesanal y entonces ya sabe que es una cosa de esa forma y no hay tanto problema con eso. Pero muchas bodegas que en el principio empezaron a hacer con esa cacerola para ver también si la gente iba a gustar del jugo, empezó con eso. Y también por conta de esa cuestión de la agua y todo más, ha parado de producir de esa forma y ha empezado con la parte enzimática. Incluso ya tiene formas de hacer también en pequeña escala, pero sin adición de agua y todo más. Pero es una forma interesante y me pareció interesante mostrarles esa forma. Acá, solo una cosa que la gente, yo creo que tiene gente que incluso hace hasta hoy, pero una forma de usar ese método con mucha cacerola ahí, pero que da un trabajo muy grande, imagina, tiene que sacar la uva de una por una y calentar. Entonces, no sé si hasta hoy tiene gente que usa eso, pero es una forma que también puede ser usada. Ahora vamos a hablar de un procedimiento un poco más complicado. Incluso yo no voy a hablar mucho a fondo de ese método porque es complicado. Además, para tener una idea de cómo funciona, yo trabajé también en una bodega, es una cooperativa, que es una de las más grandes productoras de acá de la región y fueron los primeros a hacer eso. Que eso fue desarrollado para hacer vino mismo, pero miraron esa oportunidad y empezaron a usar acá en el jugo. Entonces, ¿qué es ese método? Es un método prácticamente como el estimático, llega la uva acá, pone en el tanque, calienta, viene para la maceración, se puede ponerla encima y todo más, y entra acá, en ese depósito de vacuno. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre un vacuno que explota la uva, resumidamente, y saca lo máximo que se pueda de la uva. Y incluso si la uva está un poco verde y todo más, ni deja la parte del herbáceo en el jugo, entonces es un método muy interesante y que también es interesante para mantener el patrón del producto. Es un método más industrial, claro, solo bodegas grandes van a conseguir hacer eso, pero es un método muy interesante. Entonces, se pone el vacuno acá, se explota todo ahí de la uva e incluso tiene esa torre de enfriamiento, que porque es física, ¿no? Cuando el vacuno sale, la cosa, el zumo se baja la temperatura, entonces tiene esa torre para equilibrar ahí la temperatura. Entonces sale acá más o menos con 30, 32 grados, y ahí se puede enfriar. Por ejemplo, yo voy a hablar más o menos cómo funcionaba en la bodega donde yo trabajé. Salía de aquí, entonces, incluso yo voy a hablar primero de esa cuestión aquí del decante. Entonces, salía ahí de la flesh como una pasta de uva, ¿no? Porque estaba todo explotado, entonces quedaba como una pasta, entonces pasaba todo por el decante. Incluso para tener una idea, ese es un decante baby, ¿no? Y en esa bodega usaban dos jumbo, que es el más grande que hay, jumbo, ¿no? ¿Y cómo que funciona eso? Entonces, pone acá esa pasta que está saliendo y con una fuerza centrífuga eso gira, ¿no? La parte sólida se queda acá en la pared y esa licuidad aquí empuja la suciedad para afuera y acá sale el líquido limpio. Entonces, ese también puede usar allá en la parte de la separación, principalmente acá por salir una pasta. Entonces, es una ferramenta muy interesante en esa parte acá. Pero hablando acá, entonces pasa por el decante, ahí, puede calentarnos de nuevo, hacer la pasteurización y ya embotellar, pero normalmente una bodega que usa eso, produce mucho jugo por día, ¿por qué al día? ¿Por qué? Recibe mucha uva y entonces está siempre con eso funcionando y todo, y entonces no tiene cómo embotellar luego eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasa acá, sale una temperatura baja, pero hasta más baja que eso, como cerca de cero grado, porque después va a poner en depósitos ese jugo para ir embotellando durante el año. Entonces, produce todo en la vendemia porque tiene que producir ahí todo y después, durante el año, va embotellando conforme pueda. Entonces, es importante que tuvo la pasteurización y todo más, pone en un depósito a temperaturas bajas para no fermentar y después va embotellando cuando se pueda, ¿no? Aquí entonces la cuestión del decantre que yo hablé. Acá hablando de la botella un poquito solo para tener una idea. Entonces, toda la botella de vidrio, ¿no? Tiene diversas formas. Lo más importante que tiene que tener un cerrado hermético aquí con el tapón, ¿no? Tiene que ser bien cerrado para tener la cuestión del vacuno y todo más. Y, más o menos, era eso que me gustó hablar para vosotros. Lo que yo dejo ahora acá en el final, que me gustaría mucho en algunos años ir a Perú y que alguien ha empezado a hacer el jugo y está ahora vendiendo para todo el país y todo más. Entonces, quizá que alguien ha mirado esa ponencia y se ha gustado del jugo y de toda la idea y futuramente quizá empiece también a hacer ese producto que para mí es un producto muy importante acá para nosotros y un producto muy bueno de tomar y todo. Entonces, para mostrar para vosotros cómo es nuestro producto que a la gente le gusta tanto. tengo muchas gracias y ahora si tengan preguntas estoy disponible caso yo no pueda responder yo voy a buscar esa información y seguramente mañana o después ya paso para el Antonio o para quien me pregunta eso. Guau, 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 guau. Era eso. Guau, este Eduardo, el enólogo Eduardo Rex demasiado interesante su ponencia verdaderamente todos estamos acá bien animosos bien atentos hemos estado de verdad que muy práctica también y entendible como deben ser las exposiciones muy entendible el español también muy bueno y ¿cómo se dice gracias en portugués? Obrigado 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 carísimo Garo perdón sí, obrigado Va a empezar con esa cosa de Garochino de nuevo Muy bien muy bien muchas gracias este muchas gracias el enólogo Eduardo estaba aquí esperando muy ansioso de las preguntas verdaderamente vamos entonces haciendo un pequeño un pequeño resumen un poco de lo que ha sido la presentación bien es cierto el producto de jugo de uva en Brasil se produce ya desde bastante tiempo ellos lo consideran muy importante y gracias a que nace el éxito de este jugo de uva en el mundo por ejemplo en Europa principalmente y en el mundo en general se está tratando hoy día de hacer bebidas que sean buenas para la salud en este caso como el vino ya sabemos que es bueno pero tiene alcohol el vino en cambio este jugo de uva no tiene alcohol por ejemplo para darles un caso en Europa en Italia últimamente o en toda Europa mejor dicho se ha promulgado la ley donde está prohibido manejar cero alcohol o sea no puedes tomarte ni siquiera una copa de vino de cerveza de nada si te ven si pasa algo con eso es de frente vas a la cárcel digamos así entonces hoy en día se están creando estas nuevas propuestas con el jugo de uva que tiene parecidos beneficios al vino para la salud y de esto también este es un beneficio digamos secundario que te hace bien para la salud y no te te emborrachas digamos en palabras así más más coloquiales ¿no? hoy en día este problema es muy muy grande ¿no? la gente quiere tomar y quiere manejar a veces ¿no? eso está prohibido pues no puede pasar eso este ¿qué más acerca del jugo de uva? las variedades me ha interesado mucho pienso que también es lo interesante variedades americanas ojo acá en Perú nosotros también tenemos una variedad que no es vitis vinífera y hacemos bastante vino como le dicen la borgoña un aroma bien característico que tiene esa uva pero no es vitis vinífera es vitis rupestris es un clon por ahí que es una uva muy jugosa tiene justamente ese problema de la pectina ¿no? por ejemplo uvas que tienen mucha pectina como ha dicho el enólogo Eduardo Rec son uvas que tienen mucha pulpa como las uvas de mesa por ejemplo ¿no? entonces esta pectina que es la pulpa en sí en el proceso enológico tiene bastantes desventajas tanto crea turbidez se sedimenta muchas cosas las proteínas son de mayor cantidad entonces las enzimas que se utilizan para destruir esta pectina justamente son las pectinazas que estaba refiriendo su el enólogo ¿no? eso y el método por ejemplo el más tradicional la cacerola eso que se puede hacer quizás aquí con algunas variedades ¿no? para hacer algunas pruebas así es muy interesante esa parte también de parte de los de los participantes al congreso alguna duda una consulta todavía no está llegando nada por ahí capaz está entendido muy perfectamente muy bien la ponencia verdaderamente que está muy clara Eduardo para mí no sé si hablé muy rápido o qué y si mi español también es de lo mejor entonces cualquier cosa que no ha entendido solo hablar sí una cosa muy interesante que te quiero preguntar y este año ¿cómo está la producción por allá para el jugo de uva? ¿cómo está el año? bien nuestra vendemia ese año fue una vendemia espectacular en cuestión de concentración de polifenol y de calidad tuvo una una seca no ha llovido en la parte de la maturación entonces la uva se ha quedado espectacular teníamos como 2005 una referencia de de la mejor vendemia de la historia y ese año la vendemia se ha quedado quizás tan buena o hasta mejor y ¿por qué que va a quedarse puede ser que en las condiciones climáticas igual pero se ha quedado mejor porque ahora tenemos más tecnología más conocimiento para hacerlo vino entonces probablemente la vendemia 2020 de brasil va a ser considerada a partir de ahora la mejor vendemia de la historia hablando de ese año por coincidencia fue una vendemia espectacular para nosotros ah wow wow yo también veo veo mucho ese tipo de comentarios también desde europa desde estados unidos aunque en estados unidos en apaguales siempre hace mucho calor pero de todas maneras parece que el desarrollo del COVID ha tenido algún impacto positivo y mire y mire en olor Eduardo yo veo por ejemplo esto a que ha existido un impacto del cierre de las empresas por ejemplo de la menos contaminación que ha habido con los carros de volver quizás a los climas antiguos que eran los que verdaderamente tenía pues el mundo en sí con esta para de al menos dos o tres meses de que el mundo ha dejado de producir en sí todo el mundo se ha ha dejado pues de contaminarse cuantos lugares también hemos visto que por ejemplo la naturaleza ha estado invadiendo plazas ciudades los animales han vuelto su hábitat que antes era dominada por ellos y el hombre se le ha quitado hemos visto a veces que llegan cabras silvestres también a las ciudades entonces todo este cambio climático gracias al COVID digamos que ha permitido menos contaminación ha también mejorado en algunos momentos algunos climas y por eso se ha producido muy bien este año en Europa también es recibo comentarios de ellos así adelante Eduardo y tiene una otra cosa importante para hablar que tuvo un aumento bien relevante en la cuestión del consumo de vino acá en Brasil yo creo mucho por la cuestión de quedarse en casa entonces la gente se quedó en casa y en casa tuvo una gana de beber vino y jugo también entonces tuvo un incremento muy importante de consumo de esos productos y para nosotros para nuestro sector esto fue muy bueno interesante ya comienzan a iluminarse los panelistas ya están haciendo bastantes preguntas de golpe tenemos bastantes acá Eduardo mira una cosa interesante por ejemplo dicen aquí cuántas cosechas de uva o sea cuántas cosechas al año se pueden realizar en Brasil ah sí una pregunta muy muy interesante y qué yo puedo decir ahí donde nosotros producimos el jugo solo hacemos una por año tenemos muchas horas de frío acá en nuestro invierno es frío entonces no tiene cómo hacer dos pero en el norte de Brasil en el nordeste lo mostré ahí en el mapa sí que puede hacer hasta dos y media yo creo que con vosotros es lo mismo ahí en Perú pero lo que decimos de eso que la calidad baja un poco porque no tienen el tiempo de la de la de la vid concentrar los concentrar los como yo puedo decir los componentes y todo todo de la uva entonces la calidad se baja de hacer como más cosechas pero en el nordeste ¿qué hacen más allá? es uva de mesa uva para consumo pero sí que tenemos en Brasil como un país muy grande tenemos una parte en cada una de las zonas de frío y calor entonces acá tenemos solo una porque es una región fría y allá en el norte puede ser hasta dos y media pero ahora han bajado para dos están hablando más de dos Muy bien otra pregunta por acá bien interesante también ¿cómo hace para obtener ese color tan llamativo en el jugo? ¿utilizan algún colorante? ¿está permitido utilizar algunos colorantes allá? No no se puede ese producto de jugo integral es solo uva no puede usar nada pero como yo hablé la variedad Bordeaux y toda la Carmen esas variedades desarrolladas acá son variedades con bastante color entonces aquí la variedad que más se paga bien son variedades con color entonces tenemos variedades con un color muy fuerte y es solo hacer el corte va poniendo más o menos de esta variedad y así que tiene el color es solo uva eso que es espectacular solo uva sin conservantes sin nada es 100% natural Muy interesante y acá también nos preguntan ¿y el precio? ¿cuánto está costando un litro de jugo de uva? ¿cómo lo venden? en dólares aunque sea para tener una idea acá ahora con el dólar con el precio que está que nuestra moneda está valiendo poco ¿no? pero hablando de dólares como 2, 3 dólares ahora porque nuestra moneda está valiendo poco pero más o menos es eso 2, 3 dólares estamos hablando de 8 soles el litro a quizás hasta 12 soles el litro para que tengan una idea ustedes acá en Perú en litro más o menos eso pero la botella que más vendemos acá es de un litro y medio entonces más o menos ahí está en 2, 3 dólares ahí entonces más o menos como a 2 dólares el litro este esto ¿cuántos Briggs tiene el producto final? ¿cuántos Briggs? ¿cuánto de dulce? eso va a depender mucho de la de la vendemia y y de la variedad ¿no? a mirar ahí que el mínimo es 14 entonces arriba de eso puede llegar a mucho depende de una una vendemia como de ese año puede llegar a 20 y 20 y poco no tengo los datos pero puede pasar de 20 tranquilamente ahora hasta cerca del 30 ok sigamos acá todavía tenemos algún tiempo para poder este responder algunas consultas acá el destilado el destilado de uva ¿no? conocido con su denominación de origen pisco que conoces tú muy bien también me parece este hay un destilado parecido allá en Brasil ¿cómo se llama? tenemos la grapa que que hacemos de origen de uva no sé si es de eso que están hablando si el pisco por ejemplo es un destilado de jugo de uva no de no de orujo ah sí tenemos nosotros llamamos de ¿cómo es el nombre? ma pero tenemos una cosa que me clamo un poco de 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 mosto con con destilado sí tenemos pero no es una cosa relevante así en nuestra comercialización pero sí que tenemos una cosa parecida muy bien el jugo final 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 ¿con cuántos bricks sale? ¿cuál es su contenido de azúcar? es que es que sí hablando de de contenido de azúcar el contenido que tiene la uva es el contenido que va a tener el jugo prácticamente no va a cambiar mucho porque solo pone ahí la uva entonces cuando saca ahí el mostro para hacer la 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 ferición va a ser lo que va a salir ahí al final entonces no tengo números pero eso va a variar mucho ¿sabes? entonces no tengo como decir ah va a salir así porque depende de la variedad depende del clima del lugar del año como fue la vendemia entonces puede variar mucho eso no tengo como dar un número exacto pero más o menos ¿cuánto estaría? yo creo que ahí en torno de en algunas vendemias malas ahí en 15 16 acá hablamos más en en el grado babo no hablamos tanto del briggs pero más o menos ahí entre 15 20 hasta un poco más más o menos por ahí que va a quedarse muy bien de briggs entonces es como prácticamente una uva de mesa cosechada ¿no? una uva de mesa estamos hablando 16 briggs 18 briggs máximo 20 pues ¿no? de uva de mesa que se cosecha acá por ejemplo ¿no? si nuestra uva normalmente también da una en torno de eso pero tiene tiene vendemias como esa última yo no tengo los datos ahora para decir pero yo sé yo tengo casi certeza que ha pasado de de 20 si 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 muy bien depende del año prácticamente es un jugo envasado claro que si es un jugo de uva es el zumo es el mosto envasado natural si si claro solo saca el color y los polifenoles ahí y ya puede envasar la mayoría de la bodega que hace ese proceso enzimático recibe la uva por la mañana y ahí a la tarde ya está embotellando ya es una cosa rápida interesante si no comentaba para hacer la referencia al primer comentario que le decía de esto de grado alcohólico que está prohibido manejar en Italia en Europa con grado alcohólico justamente ahora se están haciendo investigaciones en todas en todos los lugares casi ¿no? de donde se produce vino quieren sacar un vino sin alcohol por ejemplo y están investigando ¿no? porque justamente quieren los beneficios del vino pero quieren quitarle lo malo que es el alcohol y ahorita están ahí haciendo bastantes investigaciones muy bien en el jugo tenemos todo eso ahí en el jugo está todo eso así es muy muy bien y esa cuestión del BRICS caso que eran una que yo busque una 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 información más precisa me hablan que yo voy a hablar con mis amigos de las bodegas y vamos a ver cuánto que que esa vendemia por ejemplo para tener un patrón más o menos como está esa cuestión del BRICS sin problema muy bien muy bien enólogo Eduardo Rex la verdad que estamos muy fascinados por la exposición de mi parte y de parte del instituto recibe usted un agradecimiento muy grande el enólogo Eduardo Rex ha presentado su ponencia producción de jugo de uva en Brasil le damos entonces este las palabras de cierre y unos buenos unos fuertes abrazos fuertes aplausos virtuales por favor que se sienta hasta Brasil bravo 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 muy bien muy bien aplausos virtuales para el enólogo Eduardo Rex desde Brasil muchas gracias desde Brasil para todos vosotros de Perú y de otro país más para mí me encantó hacer eso y espero que a vosotros también que han sacado ideas y cosas interesantes ahí de esa ponencia yo estoy muy feliz por poder ter participado de ese congreso muy bien Eduardo la verdad que te damos un abrazo y te mandamos un saludo virtual desde aquí ya cuando estamos conversando por interno Eduardo un abrazo cuídate vale abrazo hasta luego obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado chao seguidamente Ingenieria Vanessa adelante muy buenas tardes con todos sí bueno vamos a continuar con las ponencias definitivamente tenemos grandes ponentes el día de hoy así que vamos a continuar y el día de hoy también pues tenemos un invitado muy especial y es para mí un honor poder presentar al ingeniero Johan Flores Villegas el ingeniero Johan es de profesión ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman con maestría en educación con mención en docencia y gestión educativa en la Universidad César Vallejo cuenta con una amplia experiencia como coordinador académico y administrativo de la Universidad César Vallejo también desempeñó el cargo de especialista en Palta Haas en la Dirección Regional Agraria y también cuenta con una amplia experiencia como coach conferencista facilitador capacitador consultor el ingeniero Johan Flores Villegas actualmente es el congresista de la República del Perú por Moquegua ingeniero Johan Flores sea usted bienvenido esta sala virtual es toda suya bienvenido ingeniero Johan muy buenas tardes un saludo cordial para cada uno de ustedes a los todos los participantes ponentes estudiantes público en general y en particular un saludo cordial a los organizadores de este importante evento a ver voy a intentar poner las este diapositivas ¿se ven las diapositivas? si se ve si se ve ingeniero falta solamente agrandarla la presentación y si bien en todo caso voy a tratar de esperemos que podamos compartir algunos sobre todo conocimientos y algunos aportes que puedan beneficiar al desarrollo agrario y que puedan ser tomados en cuenta en este caso por los participantes de este importante evento estamos enmarcados en una política nacional agraria que bueno que es bastante amplia de poderla exponer sin embargo solamente voy a hacer mención de algunos aspectos para poder dar básicamente una opinión en base en base a la experiencia que tengo en el sector agrario con algunos proyectos que hemos desarrollado en la región y también en algunos lugares del país más o menos ustedes pueden ver algunos lineamientos que básicamente ya son conocidos se habla mucho de la si hablamos de una política de gobierno del fortalecimiento de las instituciones lucha contra la corrupción crecimiento económico y desarrollo social descentralización y si hablamos de política agraria también hay un marco que ya está establecido por el gobierno nacional y también por los gobiernos en este caso regionales provinciales y distritales se habla de incrementar la competitividad agraria gestionar recursos naturales bueno hay mucha teoría y si hablamos de política nacional ustedes pueden ver ahí bueno hay una una gama de de temas ¿no? de la cuestión de agua suelo desarrollo forestal seguridad jurídica riego reconversión productiva bien hay muchos temas ahí innovación tecnología financiamiento desarrollo de de capacidades y en este caso por cada por cada uno de los temas es bastante amplio poder ampliar sin embargo por ejemplo si hablamos de la cuestión de fauna silvestre ustedes pueden ver ahí en esa diapositiva que hay y se mejoraba las condiciones para el desarrollo de las actividades de manejo aprovechamiento transformación y comercio forestal y así se tiene igualmente por cada uno de los de los lineamientos sin embargo lo que vemos amigos en la en la práctica es que esto actualmente es pura teoría actualmente la política nacional agraria que tenemos lamentablemente no se aplica y peor aún es desconocida por muchos de nuestros gobernantes nacionales y también en el caso de los regionales nosotros hemos dirigido algunos proyectos bueno creo que la señorita leyó algunos algunos de ellos por ejemplo fuimos partícipes ya hace algunos años atrás dirigiendo un proyecto de palto mucho se ha hablado del palto en la región de Moquegua quisimos y buscamos una integración a nivel de la región de Moquegua queríamos exportar y queríamos llevar parte a los supermercados del Perú sin embargo la primera barrera que tuvimos en la práctica es que no tuvimos apoyos de la entonces presidenta regional Cristala Constantinés que se opuso al desarrollo de este proyecto lo que ocasionó que tenga en mi persona que renunciar a la dirección de este proyecto y en la práctica ¿qué sucedió? que el gobierno regional tenía su proyecto de palto la provincial tenía su palto distritales como se llama tenían su proyecto de palto y todos trabajaban de manera desarticulada y ese ejemplo que les doy en este instante es lo que actualmente se sigue viendo en la práctica hay una desarticulación total tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales locales y distritales si hablamos de una política agraria que permita poder llevar al desarrollo en este caso a la región de Moquegua y también a nuestro país y esto se repite en cada una de las regiones Tana Arequipa y a nivel nacional estimados participantes y en esta perspectiva nosotros consideramos que es el Minagri el organismo que debería de alguna manera buscar y plantear un mejor desarrollo y orientación y conectividad en estas políticas que están planteadas pero que lamentablemente no se aplican en el desarrollo agrario no solamente de Moquegua sino también del país bueno acá en esta diapositiva ustedes pueden ver también una política interesante la reconversión productiva y diversificación ahí pueden leer impulsar procesos de cambio diversificación de cultivos que generen impactos sociales económicos y ambientales favorables en la propuesta otorgar financiamiento identificación de cadenas de valor con mejores pronósticos fomentar bueno y esto lo tenemos en cada una de las políticas de estado igualmente si hablamos de acceso a mercados igualmente fortalecer y ampliar el acceso a los productos de los pequeños inviarnos a agricultores la propuesta promoción de la asociatividad articulación de pequeños productores a mercados locales identificación de nichos de mercados especiales en la sanidad agraria igualmente que actualmente como saben el SENASA es el organismo que actualmente trabaja en este aspecto lo hace de alguna manera trata de hacerlo bien sin embargo también hay algunas deficiencias y ustedes pueden ver ahí un poco en esta diapositiva la serie de organismos que tenemos cierre exportadora SERFOR INIA SENASA ELANA AGRO RURAL AGRO IDEAS LPSI bueno varios proyectos que sin embargo justamente por tener esta política totalmente desarticulada no ha ayudado mucho al desarrollo del agro a nivel nacional fundamentalmente si hablamos de la pequeña agricultura bien amigos esto que les comento es algo es una percepción no solamente nosotros tenemos sino creo que varios especialistas en la materia perciben lo que actualmente pasa en el desarrollo agrario del país que deberíamos ser una potencia mundial por la calidad del clima agua suelo los microclimas que tenemos y sin embargo no es así y ahí un tema muy importante es el tema de la asociatividad agraria que igualmente se ha hablado mucho por mucho tiempo y sin embargo igualmente no hay políticas que realmente en el papel están pero en la práctica no hay absolutamente nada de políticas que puedan impulsar una asociatividad particularmente cuando tenemos a millones miles de agricultores pequeños agricultores a nivel nacional que se encuentran a su suerte sin que el estado pueda apoyarlos tenemos agricultores que tienen desde un topo o menos hasta media hectárea una hectárea dos hectáreas que hacen una agricultura totalmente de subsistencia que solamente producen para poder sobrevivir y de alguna manera alimentarse ellos y generar algún recurso cuando podían tener una agricultura mucho más desarrollada con paquetes tecnológicos siempre y cuando puedan en este caso asociarse ahora ¿es factible que se puedan asociar? por supuesto que sí tenemos ejemplos a nivel internacional como en el caso por ejemplo de de España donde tenemos agricultores que tienen hasta mil metros cuadrados y sin embargo tienen la capacidad de asociarse con agricultores que tienen dos mil metros cuadrados que tienen media hectárea una hectárea hasta cinco hectáreas se asocian juntan una cantidad importante de 100 200 o 500 hectáreas producen un determinado cultivo y le pueden hacer frente en este caso a otros agricultores que tienen una mayor cantidad de hectáreas o en este caso que también son empresarios ¿no? y igualmente el tema de Israel ¿no? los tan conocidos y afamados este Kibus ¿no? que son prácticamente grupos familiares las conforman 50 familias 60 familias 100 familias ¿no? cada una con algunas veces una hectárea dos hectáreas que sin embargo han logrado no solamente consolidar la asociatividad sino han logrado pasar a las siguientes etapas es decir se han asociado producen un determinado cultivo como puede ser el tomate los cíticos las uvas dátiles inclusive incursionan también en el aspecto ganadero actualmente ya procesan en este caso su producto lo venden a supermercados inclusive lo exportan es decir son grupos pequeños que han logrado consolidar la asociatividad y cerrar la cadena del mercado muchos de estos Kibus actualmente son ya grandes forman empresas importantes en Israel y también a nivel de algunos lugares del mundo con este ejemplo amigos les comento que es factible que la asociatividad pueda darse de una manera real sin embargo en nuestro país ni siquiera hemos pasado y en Moqueo ni siquiera hemos pasado la primera etapa de asociatividad o sea no somos capaces de juntarnos y esto realmente debe llamar a la reflexión en la provincia de Sánchez Cerro son pequeños agricultores de una hectárea de media hectárea menos y si hablamos de distritos como Yunga Chojata y Chuña los terrenos son mucho menos en el mismo Mariscal Nieto Caruma Cuchumbaya San Crisol igualmente Valle Viejo igual Hilo igual sin embargo existe la individualidad el egoísmo se forman asociaciones pero no llegan a poder concretarse estas asociatividades y mucho menos llegamos al segundo paso que tiene que ser una productividad mayor llegar a un mercado como grupo y que esto sea sostenible y que se generen empresas de empresas agropecuarias de producción esto actualmente ya en países como Israel o España se ha superado pero creo que estamos en camino de hacerlo siempre y cuando las políticas agrarias cambien en el en el estado a nivel nacional y por supuesto también a nivel regional bueno que en este diapositivo ustedes pueden ver más o menos lo que es la agricultura familiar ¿no? hay un tema un poco este teórico que sin embargo lo vemos también en la forma este en la forma práctica y actualmente es la agricultura familiar la que sostiene ¿no? sostiene a millones de familias a nivel del Perú y también a nivel mundial ¿no? como pueden ver en América Latina y el Caribe el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar incluyendo a más de 60 millones de personas ¿no? convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y también rural entonces uno de los temas importantes es que podamos impulsar una asociatividad en la región de Moquegua pero una asociatividad que esté ligada que pueda convertirse en una asociatividad básicamente empresarial por supuesto para poder mitigar la pobreza generar empleo conservar la biodiversidad y sobre todo ¿no? buscar una mejor calidad de vida ¿no? si uno va por ejemplo a a a a a España y ve a estos pequeños agricultores que tienen miles de mil metros cuadrados que uno podría decir que no alcanza para ser una agricultura por supuesto que alcanza y esto lo está demostrando los países europeos podemos ver que en Almería tenemos por ejemplo más de 30 mil hectáreas de pequeños agricultores que son invernaderos con cultivos como tomate pimiento granada papaya ¿no? sin embargo lo han logrado hacer en base a una susceptibilidad prácticamente consolidada fuerte ¿no? y hay que ver ahí que por ejemplo en Europa hay climas extremos que no los tenemos en el Perú y sin embargo ellos no han podido superar ¿no? llegan a temperaturas de 50 grados centígrados y hacen agricultura llegan a 45 grados bajo cero y también hacen agricultura y agricultura asociativa España Italia son ejemplos por ejemplo de este tipo de agricultura igualmente israelí anteriormente bueno acá podemos ver básicamente un concepto de asociatividad ¿no? de cooperación entre los agricultores individuales las pequeñas y medianas que se unen por voluntad propia en un esfuerzo conjunto para poder enfrentar la globalización y competitividad de los mercados logrando un objetivo como acá algunos principios voluntarios genera confianza transparencia cultura ¿no? básicamente es un aspecto de cuestión cultural de conocimiento de política de estado que tiene que ver un poco tal vez sensibilizar a la población ¿no? para que pueda asociarse ahora en el aspecto también de la de la de la política de estado que les comentaba anteriormente nosotros tenemos serias deficiencias ¿no? porque los agricultores actualmente prácticamente están no solamente a su suerte y totalmente abandonados ¿no? sino que fundamentalmente no tienen un respaldo a pesar de que recursos económicos ni del poder activo menos del gobierno regional y de los gobiernos locales actualmente cada agricultor tiene que por su propia cuenta ver qué cultivo tiene que sembrar si hay mercado y en este caso el mismo arriesgarse a sembrar una cantidad de terreno en este caso con el peligro de que se puede ir mal no puede agarrar precio puede irse la quita etcétera etcétera cuando esto debería ser debería ser prestado en su complejencia y en su programa pero no se realiza estamos hablando que debería haber por ejemplo una calendarización de los cultivos hablamos de moqueo tendríamos que tener que ver en qué mes en qué en dos meses el cultivo sembrar en qué terminar y qué cantidad en este caso el agricultor siempre con seguridad de que va a tener mercado y que va a tener un precio aceptable que le pueda permitir mejorar su calidad de vida eso actualmente está en el papel pero en la práctica no se da ni en la región moquegua ni en ni en todo el Perú ahí por ejemplo hay una observación que muchas veces le hemos hecho llegar al poder ejecutivo y también cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar pero lamentablemente no se realiza es por eso que muchos agricultores tienen la percepción que si desaparece el vinagre no pasa absolutamente nada porque realmente debería ser un órgano que debería impulsar el desarrollo agrario en todo nivel y sin embargo tiene una pasividad e incompetencia no de ahora sino siempre que emana básicamente de un poder ejecutivo que tiene una mal política agraria a nivel nacional fundamentalmente una mal política para los pequeños y los agricultores de todo el Perú acá ustedes pueden ver en esta dispositiva factores claves de la asociatividad la competitividad productividad y por supuesto la rentabilidad acá podemos percibir algunos beneficios que nos pueden dar en este caso la agrupación de agricultores hacer una economía de escala en la comercialización superar algunas deficiencias que hay en el mercado los servicios de asistencia técnica para el incremento de la producción reducir costos de producción servicios de certificación sistemas internos de control facilita el acceso al financiamiento mejores condiciones de vida de las familias rurales y por supuesto también contribuye a la paz social y a una consolidación de la democracia acá podemos ver gerencia dirigente socio bueno y justamente este es un tema que también en el Perú nos falta mucho por desarrollar porque justamente son los países europeos desarrollados que han logrado asociarse pequeños agricultores y en esa asociatividad contratan un gerente de campo un gerente de marketing y así han ido creciendo en el país esto se ha intentado hacer hay casos de éxito pero la mayoría de casos ha fracasado yo les cuento uno para que tengan conocimiento y les pueda servir tuve la oportunidad cuando existía la central de cooperativas agrarias té guiro famoso té guiro que era el mejor té no solamente del Perú sino que ya se exportaba a nivel de Sudamérica y el mundo en un momento y tuve la oportunidad de estar ahí hace años atrás cuando existían estas plantas que quedan en en Guillabamba básicamente en el anexo de guiro en esa oportunidad ellos eran muchos agricultores que tenían una planta moderna eran apoyados por el gobierno del Japón y también de Holanda tenían de germoplasma de los diferentes teales pero cuál era el problema que les manifiesto su problema era que a pesar que tenían el apoyo del gobierno de Japón y de Holanda contrataban gerentes especialistas en la capital de la república y sin embargo cuando el gerente orientaba a hacer algo técnico no estaban de acuerdo los agricultores simplemente no votaban yo estuve ahí tres meses y en los tres meses votaron a dos gerentes y bueno y eso justamente eso sigue pasando igualmente en la práctica en la medida que no hay una política de estado que mejore e impulse a la asociatividad ¿no? porque consideramos de que si buscamos mejorar nuestra agricultura tiene que partir sobre ello ¿no? porque un agricultor que un topo dos topos difícilmente va a poder generar este buscar una productividad y poder tener mejorar sus mercados porque con un topo dos topos no va a poder ser competitivo más así si es que se asocia y puede asociarse y lograr 100 200 300 o más hectáreas ¿no? acá pueden ver en esta diapositiva ¿no? que el trabajo en equipo de alguna u otra manera creo que es lo mejor para poder impulsar justamente la asociatividad ¿no? bueno acá hay un ejemplo ¿no? de algunos este productos si hablamos de cooperativas y asociaciones nivel de productores y hectáreas ¿no? pueden ver aquí si hablamos del café 112 entre cooperativas y asociaciones productores 65.000 162.000 hectáreas si hablamos de papa igualmente ¿no? y aquí hablando un poco de la papa por ejemplo ¿no? es una es una pésima política de estado que actualmente el Perú importe papa ¿no? o sea imagínense ¿no? actualmente con el gobierno del presidente Martín Vizcarra y esto me hace recordar amigos que en el gobierno de Fujimori Fujimori ingeniero agrónomo molinero que debió desarrollar el agrario lo contrario lo peor creo que catapultó y destrozó la agricultura de todo el país cerró el banco agrario cuando el banco agrario era un puntal para los pequeños agricultores pero lo peor amigos que en su época importábamos papa papa importábamos arroz importábamos cebolla importábamos ajo imagínense entre otros productos cuando esos son productos bandera que deberían impulsar a nuestros propios agricultores de nuestro querido Perú esto no sucedió y actualmente está pasando prácticamente lo mismo no deberíamos permitir que se importe papa la papa es un producto bandera del Perú el Perú ha dado la papa al mundo al mundo y en este caso debería impulsarse que los productores de papa se fortalezcan y que en todo el Perú por lo menos sean estos productores los que abastezcan a todos los mercados y eso desde su punto de vista una pésima política de estado el estado debería proteger a nuestros agricultores debería eliminarle los impuestos bajarles el IGB es más eliminar el IGB y más bien a los agricultores de otros países yo no digo que entre en productos sí pero con impuestos o que paguen mayores aranceles ahora es conocidos por todos nosotros estimados participantes tenemos muchos mercados en Moquegua y en todo el Perú que normalmente venden intermediarios bueno está bien porque es una forma de ganarse el sustento sin embargo siempre es perjudicado el pequeño agricultor porque el intermediario le compra al pequeño agricultor un producto X a cuánto 20 céntimos 30 céntimos 50 céntimos un sol que el intermediario lo vende por supuesto al doble o al triple en el mercado X por ejemplo un mercado bueno digamos un nombre un mercado X y cuando va en este caso el ciudadano a comprar al mercado el producto él piensa que está vendiéndole el agricultor y no es así está vendiéndole un intermediario y en ese aspecto también debería trabajarse mejor justamente que hayan mercados exclusivamente para agricultores donde el productor directamente les venda y el ciudadano vea realmente el precio real que vende un agricultor y que de alguna manera sería también una ganancia mayor para los agricultores casos de éxito en el Perú y en el mundo bueno hay hay muchos hay muchos casos de éxito que pueden ustedes tranquilamente verlos en el en el en el internet que les van a permitir tener una una idea una idea este mayor justamente de lo que es la asociatividad ahí ustedes pueden ver un poco bueno de los cafetaleros no este bananeros caco cacoateros no yo me acuerdo también este les comento rápidamente no tuve la oportunidad de trabajar también en una en una ONG donde impulsamos lo que es la la palta orgánica creamos una una página web palta de moquegua para para el mundo nosotros teníamos solamente veinte veinte agricultores entre que tenían entre una y media hectárea a la justa llegábamos a dos hectáreas estábamos en un proceso de certificación orgánica y en el proceso de certificación orgánica debido a nuestra página web nos visitaron desde Holanda llegaron hasta moquegua a querernos comprar una gran cantidad querían comprar doscientas toneladas de palta mensual era algo totalmente imposible para nosotros poder abastecer es más recién estábamos en el proceso de la certificación orgánica es un ejemplo por ejemplo que les doy que si es factible si hay los esfuerzos necesarios de los gobernantes de poder impulsar a nuestros pequeños agricultores en base a la asociatividad pueden ver ahí algunos ejemplos también de la asociación de pequeños productores de banano en el año dos mil dos treinta productores que inician una producción y exportación de banano orgánico un ejemplo de éxito en el dos mil catorce son cuatro mil productores igualmente organizados en treinta y cinco asociaciones que exportan ochenta y cinco millones de dólares y han revolucionado la agricultura en Piura desde Suyana San Lorenzo y Alto Piura igualmente estos ejemplos hay en Lambayeque y Tumbes tenemos también algunos ejemplos adicionales en Costach también en en diferentes regiones del país en el caso de nuestra región de Moquegua hay ejemplos también de varias asociaciones que han podido exportar vainita sandía palta fundamentalmente al mercado de Chile otras también a Lima pero no ha sido continuo han podido exportar en alguna oportunidad han tenido éxito pero justamente no ha habido una sostenibilidad justamente por una falta de apoyo tanto gerencial como también de parte del Estado del Estado mismo bueno acá también otros ejemplos Centro Café Central Fronteriza de Cafetaleros dicen en el noventa y nueve se creó con doscientos veinte socios en el dos mil siete inicia las exportaciones directas el dos mil catorce cuenta ya con dos mil trescientos socios y exporta actualmente más de ciento veinte mil quintales el promedio de cosecha de los socios era de veinticinco quintales en el dos mil y en el dos mil catorce en este caso fue de cincuenta y seis quintales el rendimiento promedio proyectario es de mil trescientos ochenta kilos de café pergamino mientras el promedio nacional en el dos mil catorce era de seiscientos kilos por hectárea en este caso ustedes pueden ver que este por ejemplo es un gran ejemplo de éxito de justamente asocia actividad y como pueden ver ustedes aquí en la parte de abajo y se acaba de inaugurar en Lima la cafetería y participa en el mercado de cafés de calidad en las principales cadenas comerciales en esta diapositiva ustedes pueden ver un poco un poco la perspectiva del PBI del empleo de las exportaciones y aquí por ejemplo miren en el caso del minifundio es el ochenta por ciento de las unidades agropecuarias con menos de cinco punto cinco hectáreas de la superficie agropecuaria es decir son la mayoría y sin embargo actualmente no hay una política que impulse la asociatividad no hay políticas que impulsen también el crédito agrario sin embargo algunas políticas ya se han dado que las voy a decir en la parte final que ya de alguna u otra manera estamos a través del Congreso de la República estamos buscando mejorar e impulsar el sector agrario a través de leyes justamente que favorezcan ello y acá en en educación también miren ustedes agricultores con secundaria completa pasó del siete por ciento al quince por ciento es un tema también que tenemos que trabajar el tema de la capacitación vemos también el tema de la de la edad normalmente son personas de mayor edad no tenemos que buscar justamente que los jóvenes también puedan impulsar justamente los las las parcelas agrarias para que de alguna manera haya un mayor refrescamiento de este de este sector tan importante en el desarrollo del país acá pueden ver también el tema del valor agregado más o menos del 2003 al 2018 que es un tema también que actualmente lamentablemente en el en el Perú falta mucho por desarrollar por por impulsar por por mejorar ustedes pueden ver un poco la la producción agropecuaria y ahí ustedes pueden ver un poco la evolución desde el año 1993 hasta el año este 2000 hasta el año 2000 hasta el año 2018 ¿no? y bueno pueden pueden ver ahí diversos diversos cultivos un minuto por favor yo flores sí flores sí básicamente nosotros consideramos un tema muy importante estimados amigos creo que en exposiciones hay varios expertos de diferentes partes del mundo es el tema de la investigación y este es un tema considero fundamental porque es la mayor debilidad que tenemos en nuestro Perú no se hace investigación y al no haber investigación por supuesto que no hay innovación creatividad y habilidad tenemos de sobra lamentablemente las políticas de estado no están orientando a la investigación cuando prácticamente en todos los países europeos es pan del día de investigación todos investigan los institutos las universidades las entidades crediticias las mismas organizaciones públicas investigan para poder mejorar sus cultivos para poder mejorar su exportación para poder mejorar su productividad en el caso en el caso de la región moquegua y en todo el país esto no se da entonces tenemos que impulsar es más por ejemplo si hablamos de la universidad nacional de moquegua tenemos entendido que hay muchísimo dinero creo que son más de 200 millones de soles que tienen ahí en el banco de la nación que son exclusivamente para investigación pero que no hay la capacidad de poder justamente utilizarlo y esto sucede no solo en la universidad nacional de moquegua sino en cada una de las universidades de todo el Perú esto también se debería implantar en este caso por ejemplo en el instituto tecnológico de OMATE que nuestros estudiantes juntamente con los docentes puedan empezar establecer como política del tecnológico que puedan generar artículos científicos por parte del docente por parte de los alumnos si me ocurre un artículo científico por semana y de repente por semestre una investigación para poder mejorar el cultivo del palto o de la vid en el valle de Urinay en el valle de San Francisco en OMATE pero en forma práctica con un convenio de repente con los agricultores y de repente con la tecnología que se pueda contar en este momento este es un tema muy importante estimados participantes de este importante evento que tenemos que tomarlo en cuenta si realmente queremos mejorar nuestra agricultura en la región Moquegua y todo en el país el tema de la investigación que tiene que darse a través justamente de la práctica permanente que nos va a poder en este caso innovar se puede desarrollar también mucho la cuestión de la creatividad ¿no? considero de que ustedes deben tomarlo muy en cuenta si es que queremos realmente mejorar porque si hablamos solamente de Moquegua Moquegua tiene varios pisos ecológicos ¿no? con diferente clima con diferentes horas luz igualmente si hablamos del agua de la tierra ¿no? del mismo aire ¿no? y esto justamente se da a través de la investigación que podemos determinar qué cantidad de agua cuál es el manejo adecuado de un cultivo para que pueda producir no 10 sino que pueda producir 20 o 30 o 40 o 50 ¿y cómo lo hacemos? justamente a través de la investigación que lamentablemente no se da en todo el país y por ahí tenemos que un poco mejorar ¿no? igualmente en el caso de las políticas de estado se debe incrementar el presupuesto por ejemplo del del procompite ¿no? que actualmente está en en 10% y es más ni siquiera se aplica ¿no? la idea sería que se pueda implementar aumentar de repente al 30% como política de estado pero eso tendría que ir de la mano justamente con especialistas que también nos ayuden a poder a que se puedan invertir justamente estos dineros bueno aquí en la diapositiva ustedes pueden ver un poco la cuestión de la superficie agrícola la producción agropecuaria básicamente como referencia ¿no? porque ustedes esto lo encuentran en 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 el internet y básicamente les doy algunas ideas que nosotros tenemos de cambio que les puedan a ustedes ayudar en mejorar su propio accionar para el desarrollo agrario a nivel de la región a nivel del del país ¿no? bueno acá pueden ver también ustedes una serie de de valores básicamente del del valor agregado que se ha dado por cada una de las de las áreas ¿no? ustedes pueden ver ahí también en primer lugar el área de la agricultura ganadería casa y silvicultura y cómo ha evolucionado desde el año dos mil diez dos mil siete en 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 adelante ¿no? ahí en las diapositivas ustedes pueden ver algunos de los proyectos de leyes últimos que se han que se han eh 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 estos son proyectos de ley que justamente en un pleno agrario de que en los en 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 tres días de participación se desarrolló desde el día viernes lunes y martes ¿no? pasados donde se han aprobado varios proyectos de ley ustedes pueden ver ahí un ley que crea un régimen previsional especial de pensiones para los eh eh agricultores el cual bueno lo 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 se debatió pero actualmente todavía sigue en debate está en las comisiones en la comisión agraria pero también tenemos el proyecto de ley de promoción de desarrollo de los mercados de productores agropecuarios para incorporar la implementación de mercados itinerantes es decir se va a impulsar justamente que mercados itinerantes y agricultores a nivel nacional puedan expender eh una serie de productos este proyecto ya se ha aprobado y esperemos y esperemos que se pueda eh aplicar ¿no? es el proyecto de ley cincuenta y dos cero siete ¿no? que promueve la implementación de mercados itinerantes saludables para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad en este caso en este estado de emergencia por el eh coronavirus también tenemos otra ley que hemos aprobado recientemente que es la ley que promueve difunde e incentiva el consumo del café peruano ¿no? Cafetea Perú y crea el registro nacional único de productores eh eh cafetaleros esta ley tiene por objeto promover difundir e incentivar el consumo del café peruano como una de las bebidas bandera en todo tipo de eventos oficiales y no oficiales a nivel nacional regional e internacional y contribuir de manera directa con el desarrollo económico de los productores agrarios de las zonas cafetaledas del territorio nacional y con la reactivación por supuesto de nuestra economía esta ley ya se aprobó en el último pleno agrario es la ley cincuenta y cinco cuarenta y dos también tenemos la ley eh de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos eh eh regionales ¿no? que es el también ya le hemos eh aprobado esta ley tiene por objeto establecer el marco legal para la ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal formalización de los periodos rústicos y de tierras heriazas habilitadas a nivel nacional a cargo de los gobiernos regionales en virtud de la función transferida prevista ¿no? en el marco eh de la ley veintisiete ocho eh seis siete otra ley que se ha aprobado es el proyecto de ley cincuenta y seis setenta y uno que es la ley que promueve la creación e implementación de la plataforma digital mercado virtual del producto eh agrario esta ley tiene por objeto promover la creación e implementación de una plataforma digital llamada mercado virtual de productos agropecuarios en el que los productores agropecuarios y prioritariamente productores de la agricultura familiar puedan participar ofreciendo y comercializando sus productos agropecuarios también este eh tenemos eh eh otra ley que hemos aprobado en el último pleno agrario es la ley que fomenta el fortalecimiento patrimonial del banco agropecuario agropecuario agrobanco en beneficio de los pequeños productores agropecuarios en todo el eh Perú esta ley tiene por objeto reactivar el sector agropecuario priorizando la pequeña agricultura familiar así como fortalecer el banco agropecuario denominado agrobanco que permita ampliar la cobertura crediticia con énfasis en los pequeños agricultores esta ley eh solo cubre los créditos en moneda nacional que sean colocados por las empresas del sistema financiero incluido por supuesto el banco agropecuario llamado agrobanco y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público que se encuentren en el registro nacional de cooperativas de ahorro y crédito esta ley está dirigida también para los pequeños agricultores también tenemos otra ley que hemos aprobado recientemente es la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo de emergencia reactivado para promover el salvataje y reactivación de la agricultura familiar tenemos tenemos también otro proyecto de ley el 5103 que propone declarar de interés nacional la rehabilitación y conservación de los andenes a nivel nacional por su utilidad e importancia en el sector agrícola el ministerio de agricultura y riego y las direcciones correspondientes de los gobiernos regionales y gobiernos locales así como las entidades privadas tomando en cuenta que los andenes son altamente eficientes en cuanto a la conservación del agua y del suelo para la producción agrícola elaboran y proponen planes y políticas económicas de incentivo a la producción agrícola obtenida con el uso de los andenes esto dice uno de los artículos de esta importante ley que es preciso manifestarles que actualmente estos andenes se practican prácticamente en toda la sierra del Perú muchos de los cuales están prácticamente abandonados y justamente con esta ley queremos impulsar su rehabilitación su mejora y que puedan ser nuevamente utilizados para la agricultura en este caso familiar en toda la sierra de nuestro querido Perú y que nos permita justamente también ser parte de esta mejora agraria estimados estos son algunas de las leyes últimas que en el Congreso de la República las hemos aprobado para poder de alguna u otra manera mejorar las condiciones de los agricultores a nivel de todo el país ¿no? Un tema importante que quería también poder un poco tal vez profundizar es el tema de que actualmente la agricultura de nuestro Perú la pequeña agricultura de nuestro país no tiene un soporte ¿no? un soporte técnico básicamente que le permita poder mejorar su productividad pero este soporte considero que si el Estado el Poder Ejecutivo y nuestros gobiernos regionales locales no lo están dando entonces podrían hacer en este caso de los institutos agrarios en este caso la zona rural un ejemplo el Instituto de Omate puedan tomar esa iniciativa ¿no? y puedan ser en este caso los líderes que puedan de alguna manera empezar esta mejora de los pequeños agricultores justamente con el tema de la investigación y el servicio social en este caso que los alumnos puedan trabajar directamente con los agricultores y además su conocimiento se va a mejorar ¿no? su conocimiento definitivamente va a ser un conocimiento no solamente teórico sino también práctico y ustedes pueden pienso yo que podrían hacer un plan de desarrollo para Omate o para la provincia general Sánchez Cerro ¿no? y básicamente su columna vertebral serían los docentes especialistas en el tema agrario que puedan plantear justamente realizar zonificar estudios de suelo de agua ¿no? y poder empezar a establecer un paquete tecnológico para diversos cultivos por ejemplo el cultivo del palto de la uva de la lima hablando de los árboles frutales donde se pueda investigar y justamente mejorar su producción y productividad en base a la investigación que ustedes plantearían y en este caso ustedes podrían liderar haciendo convenios con el municipio distrital provincial u otras ONGs o entidades como las mineras por ejemplo que tienen mucho dinero ya que si el gobierno regional no tiene esa capacidad o le es indiferente podrían hacer también de ustedes que puedan empezar por ahí ¿no? y de alguna manera poder superar este problema fundamental que tenemos que es la falta de paquetes tecnológicos que también viene de la mano con el minifundio y la deficiente organización de los agricultores ¿no? o sea estos son temas latentes que actualmente sucede que los agricultores se vienen descapitalizando peor aún con el coronavirus y el estado lamentablemente no ha reaccionado como debería ser ¿no? y esta estas faltas de de tecnologías de alguna u otra manera ustedes como como instituto creo que podrían impulsar este este desarrollo ¿no? el uso de de tecnologías definitivamente va a hacer que mejore la la rentabilidad y ustedes mismos ¿no? a través de investigaciones podrían promover justamente para que pueda favoritivamente darles el el valor agregado a cada uno de los cultivos que se tienen en Sánchez Cerro en la región y también en nuestro querido Perú ¿no? pero esto lo van a conseguir siempre y cuando se realicen bien planteen muy bien el tema de cómo impulsar cómo involucrarse en el tema de la investigación agraria ¿no? y poder tomar ejemplos de universidades o tecnológicos de otros países ¿no? que ya les he mencionado que hay ejemplos muy buenos en Israel en España en Italia en Francia que fácilmente se podría aplicar a nuestro país más aún cuando nosotros tenemos condiciones y condiciones fabulosas para que nuestra agricultura pueda impulsarse despegarse y por supuesto pueda tener un éxito contundente para el desarrollo de la región y de nuestro querido Perú bien amigos básicamente espero que estos comentarios algunas ideas que tenemos les puedan haber contribuido servido también ¿no? para que puedan aplicarlas a nuestra propia realidad ¿no? pero considero que justamente es la investigación la que va a hacer que cambie no solamente la agricultura sino todas las áreas que actualmente tenemos deficiencias en nuestro querido Perú el conocimiento amigos es actualmente el mayor poder que se tiene para poder desarrollar una región o un país y eso en el Perú no lo estamos explotando y el conocimiento se basa justamente en que en la investigación porque si tenemos un cultivo el manejo del cultivo de la uva en Omate difiere por supuesto que el manejo de la uva en Moquegua ¿no? porque hay una variación de clima hay una variación de suelo ¿no? sin embargo al no ver investigación lo único que hacemos es replicarlo leer un libro de España o de Italia y hacer ello eso mismo es lo que ha pasado con el tema del coronavirus ¿no? hemos aplicado replicado copiado políticas de otros países pero que lamentablemente en nuestro Perú no se han dado porque nuestra cultura nuestra economía nuestra geografía es totalmente distinta a China a Japón a Europa ¿no? sabemos copiar y pegar es lo que hemos hecho con el coronavirus y hemos fracasado ¿no? si ha fracasado el gobierno y esto se da justamente porque no hay investigación y eso sigue pasando en la agricultura y en cada área que tenemos en el sistema político peruano porque tenemos una deficiencia muy fuerte en tema de investigación que debería implantarse como un aspecto fundamental y prioritario si queremos impulsarnos para un desarrollo sostenido equilibrado y ojalá exponencial en algún momento como ya lo han demostrado por ejemplo los kibbutz en Israel amigos y amigas muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas de repente podemos concertar algunas otras reuniones que permitan compartir propuestas para el mejor desarrollo de la agricultura y la investigación en la región Maquegua y en nuestro querido Perú siempre tentando un desarrollo autosostenible un desarrollo sostenido de la agricultura a nivel mundial muchísimas gracias gracias por la invitación muy bien muy bien ingeniero Johan Flores fueron las palabras del ingeniero Johan Flores congresista en la república e ingeniero agrónomo ha estado presente en nuestra en nuestra penúltima presentación y ponencia de la tarde y del congreso también muy agradecidos este ingeniero Johan tenemos acá algunas consultas del del panel a ver si por ahí vamos vamos este conversando algunos algunos temas referidos a la agricultura dice buenas tardes señor congresista ¿qué opina de la ampliación de la frontera agrícola y qué se viene haciendo por la población que no cuenta con terreno agrícola debido al minifundio que existe en nuestro distrito de Omate por ejemplo bien el tema de la ampliación de la frontera agrícola definitivamente es un tema que se viene hablando desde mucho tiempo atrás sin embargo el problema que hemos tenido y tenemos actualmente en la región Moqueo es que por ejemplo se hacen ampliaciones agrícolas pero no hay la sostenibilidad el acompañamiento para que justamente estas personas o agricultores o impulsores que quieren sembrar lo hagan de manera técnica lo hagan de manera eficiente con un buen manejo técnico del cultivo con un análisis de duelo con un análisis de agua con un análisis foliares por ejemplo que nos permitan en un determinado cultivo que se desarrolle bien que produzca bien peor aún no hay acompañamiento tampoco del mercado y eso tenemos que mejorar esto ya tiene que ser políticas de estado que nazcan del poder ejecutivo y también de los gobiernos regionales porque los gobiernos regionales son actualmente autónomos en políticas pero lamentablemente en el sector agrario no se está impulsando el aro ni en la provincia de Sanchezero ni en toda la región de Moqueo pero creo que justamente estos eventos de alguna manera nos permiten poder hacerlo nosotros estamos planteando algunos eventos en las próximas semanas que puedan mejorar las políticas de las autoridades para que se puedan aplicar muy bien en este caso las ampliaciones agrarias en la región si señora muy bien este si no verdaderamente tenemos políticas tenemos este planes no por ejemplo el plan de desarrollo concertado tenemos los planes de desarrollo el plan estratégico de desarrollo nacional 2021 actualizado en todos los sectores en la sector agrícola también y todas las propuestas muy quizás en ciertos casos superficiales muy precisas estos planes cómo se podrían mejorar quizás si como les comenté al inicio tenemos bastantes políticas de estado planes pero que lamentablemente en la práctica no se no se no se realiza y no se realizan justamente porque no hay hay una un desinterés por parte de las autoridades de turno de impulsar el sector agrario hay un hay planeamientos de políticas nacionales que no se concatenan que no se 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 independiente y eso no permite y eso no permite en jurisdicciones que no se 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 lograr algunos cambios a través de eventos que tenemos programados en las próximas semanas muy interesante muy interesante esa última parte no estos eventos siempre son buenos no por ejemplo nosotros también tratamos de de motivar esto para que siempre debe estar acompañado de una forma profesional de una forma en que los los mismos productores se sientan apoyados no del estado también es una política personalmente yo no que he visto bastantes realidades también el Perú es un país tan rico con tanta potencialidad para poder desarrollar falta el empuje y el empuje siempre por un lado no basta solamente las ganas de los productores sino también el sector político tenemos que también apoyar toda esta parte de la producción tanto pequeña como grande también ojo porque el Perú es visto con ojos de la gran despensa de Sudamérica del mundo también exportamos cantidad de frutas también y verduras muy bien que más tenemos por aquí señor congresista bueno si la manera que usted está fomentando también el desarrollo agrícola ¿cuáles de sus propuestas en las líneas de proyectos de ley que ha presentado ya estarían próximas a salir o ya se podrían ya tratar de fomentar en corto periodo? Sí justamente les comenté varias leyes que están en la positiva que son leyes que se han aprobado justamente ahora últimamente bueno hay una ley de andenes que ya se ha pasado al poder ejecutivo para que se puedan rehabilitar los andenes el congreso ya la aprobó tenemos también el fondo como les comenté de reactiva también el tema de los mercados itinerantes en el sector agrario que puedan impulsar que sean los periodos productores que se movilicen en diferentes zonas justamente apoyados por las autoridades de turno que permitan tener la expendia a bajos precios también el saneamiento físico legal y la formalización de los predios rurales a cargo de los gobiernos regionales que también lo hemos aprobado todos estos proyectos de ley los aprobó el congreso y se han pasado ya al poder ejecutivo ya tiene el presidente de la república que pueda poder autorizarlo y se pueda en este caso hacer la autógrafa de ley y puedan ser publicados en el diario oficial el peruano estos son aspectos que esperemos en los próximos días tienen 15 días para poder en este caso realizarlo esperemos que lo puedan hacer para que se puedan aplicar ya a nivel de todo nuestro querido Perú claro que sí ingeniero porque la realidad una realidad muy interesante es la realidad de TACNA ellos por ejemplo tienen sus ferias itinerantes ya desde antes de la pandemia en esta realidad con pandemia se han abierto nuevas ferias itinerantes y se trata de que el propio productor llegue al consumidor final esto por ejemplo en TACNA ya se viene realizando desde hace tiempo ya con las ferias que tienen por ejemplo a la salida de TACNA no me acuerdo hay al mercado Grau por ejemplo de TACNA es una realidad que siempre se ha trabajado ya bastante tiempo atrás y así por ejemplo quizás hay otras más en Perú pero hay que formalizarlas organizarlas mejor siempre pensando no solo en el productor también sino en el cliente final también que el cliente final también tenga la calidad de producto que debe tener y eso es vender un producto no en el suelo sino al menos en una mesa al menos en este tipo de cosas y evitar ese tipo de contaminaciones etcétera Así es definitivamente tenemos ponencias de un alto nivel y a nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público OMATE agradecemos la excelente participación que ha tenido el día de hoy el señor congresista Ingeniero Johan Flores Villegas como ponente en este magno evento con el tema Asociatividad y Políticas Agrarias Muchísimas gracias por haber compartido todos sus conocimientos y toda su experiencia con nuestra audiencia así que los aplausos correspondientes para el señor congresista de la República del Perú por Moquegua aplausos 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 gracias muchas gracias felicidades por la realización del evento gracias a usted señor congresista hasta pronto muchas gracias muchas gracias a usted también de verdad le agradecemos mucho éxitos bueno continuamos ya con nuestra última ponencia para cerrar con broche de oro tenemos la presencia del doctor Alberto Anculle Arenas él es de profesión ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina con maestría en ciencia en mejoramiento genético de plantas y doctorado en agricultura sustentable de la Universidad Agraria La Molina tiene diversas publicaciones e investigaciones científicas las últimas que ha publicado es identificación de especies del género meleidogine en cucurbitasias distribución y ocurrencia en Arequipa también publicó lo que es tipificación agronómica de siete cultivares de quinoa xenopodium quinoa procedentes del valle altoandino en zona árida el doctor Alberto Anculle Arenas tiene diversas investigaciones también en enfermedades y mejoramiento genético de la cebolla quinoa ajo y también tiene investigaciones en manejo de cultivos como son cebolla ajo páprica quinoa tuna bit y lo que es papa actualmente él es investigador y docente de la Universidad Nacional de San Agustín así que hacemos una cordial invitación al doctor Alberto Anculle Arenas que en el día de hoy va a tratar el tema manejo integrado de la enfermedad del brazo negro en palto persea americana mil bienvenido doctor Alberto Anculle Arenas si buenas tardes muy bien muchas gracias ingeniero Anculle muy buenas tardes espero que me escuche bien fuerte y claro ya tenemos su presentación ingeniero Cristian la va a proyectar entonces no se diga más lo bueno se hace esperar ingeniero Anculle muy buenas tardes recibo un saludo de toda la institución de todos los participantes también al igual que el año pasado usted es el encargado de cerrar con broche de oro el congreso provincial de ciencias agrarias adelante ingeniero Anculle muchas gracias Antonio por favor disculpen el retraso de algunos inconvenientes con los equipos y muchas gracias también por la invitación un saludo para todos los personas de OMATE siempre las oportunidades que he estado por allá me he sentido muy halagado con sus atenciones un lugar muy bonito muy hermoso este tema que me encargaron sobre el brazo negro del palto vamos a analizar algunos aspectos de este problema en la siguiente por favor en el palto hay diferentes problemas y uno de ellos son las pudriciones radiculares antes antes estaba yo convencido de que pitóctora era uno de los principales problemas pero ahora resulta que en los análisis que se han hecho en laboratorio aparece cilindrocarpon como un problema muy importante y entonces no hay ahorita digamos si uno observa los síntomas de marchites en el palto realmente no puedo estar seguro de si se trata de cilindrocarpon o se trata de pitóctora inclusive pitium hay análisis que muestran también que este hongo puede este pseudo hongo puede estar involucrado entonces es preferible en el diagnóstico mejor enviar una muestra a un laboratorio para tener la certeza de que patógena está allí porque de eso va a depender el tratamiento que se le dé la siguiente esto es una foto de moquegua alguna vez ya lo hemos visto un árbol con estos síntomas de marchites de foliación y al costado una planta todavía sana el tema tanto de fitóctora como de cilindrocarpon pasa por el hecho de que ambos pueden ser llevados con el agua de riego y pueden ir infectando plantas una a continuación de la otra aquí hay un detalle importante que vamos a ver que es la depoliación la siguiente y aquí hay plantas con síntomas de marchitamiento como vuelvo a repetir ahora ya no es tan fácil decir se trata de fitóctora porque el cilindrocarpon también puede estar involucrado la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente estamos mucho más avanzados de de marchitamiento la siguiente la siguiente fitóctora cinnamomi en realidad no es un hongo está dentro de los llamados hoy día pseudo hongos porque tiene una diferencia muy grande con los hongos verdaderos fitóctora si bien se parece mucho sin embargo se diferencia de los hongos que fitóctora tiene celulosa en la pared celular y los hongos tienen quitina en la pared celular hay una gran diferencia y de allí la importancia de la identificación porque hay muchos fungicidas en el mercado llamados IVE que son los individuos de la biocientesis del hongos que solamente pueden afectar a hongos el hongos el hongos es un precursor de la quitina entonces por ejemplo si me equivoco y le doy un tratamiento para fitóctora y es cilindrocarpon ese fungicida no va a actuar contra cilindrocarpon pero si contra fitóctora y viceversa si aplica un fungicida para controlar cilindrocarpon lo más probable es que no tenga efectos sobre el pitóctora y la importancia de la identificación algo en común que tiene fitóctora y cilindrocarpon es el agua el agua de riego el palto recuerden que es una planta que sufre mucho por asfixia radicular y la asfixia radicular el anterior por favor la asfixia radicular lo que va a generar son heridas y estas heridas el anterior por favor estas heridas vamos a parecer el ingreso creo que hay una gran pregunta que si los patrones que se usan son patrones tolerantes y por qué se presenta la enfermedad la tolerancia como bien indica el término tiene un límite entonces si se rompe ese límite de tolerancia la planta pasa a enfermarse y a mostrar síntomas entonces el manejo básicamente tiene que ver con el manejo del agua de riego y si hay la decisión de usar fungicidas tienen que ser específicos para homicetos del suelo incluyendo inductores de picoalexina la siguiente en el caso de cilindrocarpo en el caso de cilindrocarpo la especie una especie que está reportada en palto es destructans y no forma sosporas como en el otro caso pero también es favorecido por el agua de riego lo común en ambos problemas es el agua de riego y también produce pudrición radicular y marchitez y obviamente también el manejo tiene que ver con el agua de riego y si es que hay la decisión de usar fungicidas o antagonistas tienen que ser específicos por eso la importancia de la identificación la siguiente este es el problema del brazo negro que el árbol se defolia y se quema la parte del tallo que corresponde al lado del sol y la otra parte por lo menos les estoy explicando lo que yo he visto en moqueo en momate o en matalaque y el lado que está el sol se quema y el lado que no le da el sol se mantiene verde pero básicamente está asociado a la defoliación la siguiente de acá igual hay una defoliación y quedan las ramas expuestas al sol la siguiente igual que incluso hay una especie de nodulaciones que aparecen a veces en el tallo como una especie de nudos que aparecen en el tallo las quemaduras de los frutos la siguiente pero fíjense acá hay un nivel de brotamiento la planta está brotando acá esto es un nivel mucho más avanzado ya ramas muertas la siguiente y fíjense acá también parece un estado inicial miren esta rama que está expuesta al sol pero no hay no hay defoliación ¿no? ahora ¿cuál es mi teoría respecto a esto? las veces que he estado ya en Moque o en en Mate o la vez que fui a Matalaque estaba asociado a a Marchitez y mi teoría viva en el sentido de que probablemente sea un problema asociado a una posición radicular ¿verdad? y pero no se descarta también el problema en la acidiplodia la acidiplodia produce una muerte regresiva el árbol va muriendo de arriba hacia abajo pero la acidiplodia normalmente no defolia al árbol o sea no hay ese problema de defoliación como vamos a ver después hay una sintomatología diferente que no se observa en estos árboles con brazo negro entonces pienso que puede ser debe estar asociado a un problema de pudrición radicular y yo creo que esto necesita complementarse con análisis de laboratorio valdría la pena que no sé en qué institución podría tomar muestras de suelo con raíces muestras de tejido y enviar a un laboratorio para confirmar porque como les mencioné hace un momento si yo no puedo identificar el agente causal no puedo tomar medidas y si lo identifico equivocadamente también puede ser que el tratamiento sea equivocado y no de resultados como les mencionaba no es lo mismo hacer un tratamiento o un trabajo contra cilindrocarpo que contra fitóctono porque son totalmente diferentes su composición es diferente sus comportamientos son diferentes incluso los patrones que se utilizan en palto no son tolerantes a cilindrocarpo no hay una respuesta de tolerancia o niveles de resistencia a cilindrocarpo los patrones que se utilizan en palto son tolerantes a fitóctora cinamón y quiero recalcar este concepto de tolerancia hay tres conceptos que se manejan en el caso de enfermedades de planta uno que se refiere a la susceptibilidad cuando una planta no puede o no tiene mecanismos o no tiene formas de impedir el ingreso o establecimiento del patógeno o sea el patógeno ingresa libremente a la planta esa es una planta susceptible una planta resistente es aquella que impide el ingreso del patógeno o el establecimiento puede ingresar pero no se establece por lo tanto no hay enfermedad entonces estamos en los dos extremos una planta susceptible que no tiene forma de impedir el ingreso ni establecimiento del patógeno y una planta resistente que tiene la capacidad de impedir el ingreso e impedir el establecimiento del patógeno en el centro está la planta tolerante una planta tolerante permite el ingreso del patógeno permite el establecimiento del patógeno pero su desarrollo su comportamiento su producción es satisfactoria entonces no me causa problemas de producción una planta tolerante entonces y que pasa con con el palto cuando yo uso patrones tolerantes no son resistentes a veces equivocadamente hablamos patrones resistentes son patrones tolerantes entonces tienen niveles cuando se ríe en exceso cuando estas plantas están sometidas a un exceso de río exceso humedad hay asfixia radicular el hongo que tiene esporas esporas con movimiento se mueve con más facilidad se reproduce con más rapidez en un solo inundado y eso hace que ese patrón tolerante no pueda dependerse lo suficientemente y termina con una pudición radicular y la muerte del arco entonces esto está ligado al manejo en sí que yo haga del agua de riego básicamente ¿de acuerdo? entonces regresando a este tema del brazo negro ya les expliqué mi teoría lo que creo puede ser pero se necesita confirmar esto en un laboratorio bien vamos a a ver algunos otros problemas también en el palto que están ligados el siguiente la marchitez por verticillum esto sí se puede diferenciar de alguna manera con con los otros problemas este es un palto acá en la joya familiar y me llama y me dice algo le ha pasado a mi palto resulta que el palto murió la mitad o gran parte de la mitad y la otra parte se mantenía verde eso es común y frecuente de verticillum ocurre en olivo le llaman la escoba de brujas una rama muere y la otra no y el resto del árbol está bien y es muy rápido la marchitez es rapidísimo en muy pocos días el árbol se muestra de esa manera ocurre también en papa por ejemplo donde la hoja de papa es una hoja compuesta y tiene foliolos ambos lados ¿verdad? y con frecuencia solamente la mitad de la hoja está amarilla o marchite la otra mitad está bien entonces verticillum como que es un poco más fácil de poder identificar y diferenciar siguiente siguiente más entonces ahí tienen en el lado izquierdo un árbol totalmente a marchito y si yo corto esto es en Moquegua si hago un corte o un corte transversal voy a encontrar necrosis en los haces vasculares esto ha ayudado muchísimo a la identificación se parece a Fusarium Fusarium también hace algo semejante pero Fusarium en otros cultivos como papa o tomate o la misma alfalfa no hace ese marchitamiento unilateral en el caso del verticillum así hay más facilidad en la identificación la siguiente y verticillum también está ligado al exceso de riego yo les he puesto acá con rojo con mayúsculas para resaltar de que es importante el manejo del riego el verticillum en otros cultivos está asociado a nematos una vez en Acarí en la zona esta de Bellunión Acarí tenía muchos problemas del olivo con el problema del verticillum pero en realidad el verticillum no era en sí el gran problema sino era meloidoquine el nemato que habría heridas en las raíces y por esas heridas entraba verticillum entonces ahí el manejo estaba más ligado al control de nematos que al mismo problema de verticillum la siguiente y vamos a ver ahora la muerte regresiva por la cediplodia este es un problema muy serio hoy día a nivel nacional hace 30 años nadie le da importancia a la cediplodia hoy en día si es un problema serio en las zonas estas productores de falco de estas irrigaciones cada vez es un problema más complicado en BIT también es un problema esta muerte regresiva causada por la cediplodia de la siguiente un clic más entonces es común esta especie de lloro que hay en el árbol y estas florescencias blanquecinas casi cicatrizaron y aún así hay que tener cuidado con esto porque en más de una oportunidad he enviado muestras al laboratorio con cierta certeza de que era la cediplodia pero no o sea esta especie de espuma florescencia blanquecina son azúcares en realidad de la planta ¿verdad? y pueden salir por una herida una herida simple puede generar esta especie de lloro o digamos sangre algo así del árbol entonces otra vez aquí es preferible enviar muestras a un laboratorio para tener más certeza porque de repente yo estoy pensando que es la cediplodia y simplemente son heridas que se produjeron en el árbol y se genera esto la siguiente acá hay una herida y por acá salen las florescencias ahora ¿puedes regresar a la anterior? digamos que esto es la cediplodia ¿verdad? o la muerte regresiva entonces si yo quiero tener la certeza de que es la cediplodia empieza a cortar voy cortando y el hongo empieza a moverse hacia abajo siempre por eso le llaman muerte regresiva ¿no? se mueve hacia abajo entonces si el hongo ingresó por acá por una herida empieza a moverse hacia abajo entonces yo lo puedo diferenciar también puedo diferenciar también la cediplodia si hago esa operación y también puedo controlar la cediplodia de la misma manera si el hongo se mueve hacia la raíz entonces en 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 los árboles de palto con cediplodia y cortamos más o menos 20 centímetros abajo 20 centímetros o 30 dependiendo hicimos el corte y era una zona que era libre de la cediplodia eso también también nos sucede una vez en unos mangos en Ecuador fuimos a a ver cebollas pero encontramos un mango con este problema de cediplodia entonces lo que hicieron fue cortar 20-30 centímetros abajo de la lesión se cicatrizan las heridas y está resuelto el problema obviamente se necesita un programa de manejo y aquí hay un detalle importante en las heridas la cediplodia penetra por heridas eso es bien claro y un tema importante son las tijeras si yo corto una rama acá con la cediplodia y después voy a cortar otra rama que está sana estoy llevando el hongo entonces la desinfestación de tijeras es importantísimo en el caso de podas tanto en vid como en el caso de palto o alguna otra planta que sea afectada por la cediplodia granado por ejemplo ¿verdad? bronimo arándano también tiene problemas de la cediplodia y el otro detalle es que si yo hago una herida acá y riego la velocidad de cicatrización o la velocidad de formación de tejido corchoso en las plantas que es un mecanismo parecido a las personas ¿no? cuando uno hace un corte en el dedo inmediatamente tenemos un sistema de coagulación ¿verdad? igual la planta también tiene un sistema de sellado que se llama la formación de tejido corchoso cuando hay agua y la velocidad de formación de tejido corchoso es muy lenta entonces si van a podar esto es decir de repente no va a ser un riego muy pesado o muy frecuente el siguiente el siguiente puede afectar a los frutos que ya los encontramos en el mercado lo siguiente estas son las estructuras del hongo la siguiente una más un clic más estas son las conidas o las esporas que son llevadas por el viento el viento empieza a llevar estas estructuras por todo lado y es casi imposible de impedir que llegue al campo por eso la recomendación de cicatrización de heridas o el uso de desinfestantes de las tijeras la siguiente se le dice parásito de él porque necesita heridas para ingresar no tiene la capacidad de penetrar directamente el viento juega un rol importantísimo y la cicatrización de heridas o el uso de fungicidas también pero estas prácticas de la cicatrización la cicatrización de heridas es una herramienta muy importante en el manejo de la cicatrización la siguiente el viroide también un problema en varios lugares la siguiente estas lesiones hundidas en los frutos un clic más un clic más los faltos dedos también y a veces no encuentro en los frutos alguna sintomatología uno de los problemas de esta enfermedad es que las plantas pueden estar asintomáticas y ese es el gran problema en la propagación si uso semillas de una planta que no tiene síntomas estoy propagando una enfermedad sin saber porque no hay ninguna evidencia a veces en los frutos no sucede pero sí en los tallos estos hundimientos que debemos sacar esto es típico del viroide estos hundimientos de color amarillo en los tallos puede que el árbol estas son unas muestras que sacamos de Matalate por ejemplo y qué pasa que el árbol no tenía o sea los frutos de este árbol no tenían síntomas pero sí en las ramas la siguiente la disemillación más importante a través de semilla de los patrones y las yemas probablemente el tema es que si yo tengo un árbol del cual saco semilla para los patrones pero no tengo la certeza de que esté sano no muestra síntomas no necesariamente significa que esté libre del viroide y las yemas igual también puede hacerse a través de las heridas o los cortes el contacto entre raíces hay esa posibilidad no se reporta a transmisión por insectos no hay evidencia no hay no hay trabajos de investigación la desinfección de herramientas acá hay el proclito de sodio y como les decía el uso de semillas o patrones sanos pero acá el problema son las plantas asintomáticas y acá hay una recomendación que casi no se da yo la pongo porque aparece en mucha biografía eliminar plantas enfermas en Matalá que les decía y van a eliminar las plantas no obviamente porque si el árbol sigue produciendo sigue generando ingresos o alimentos entonces no lo van a eliminar siguiente un clic más ese es otro problema también hace años este problema en Chaparra está parece fumagina pero la leona es fumagina la fumagina aparece con los insectos ¿no? porque los insectos los picadores chipadores como los pulgones las querezas etcétera no digieren totalmente los azúcares ¿verdad? y entonces excretan azúcares y sobre esas azúcares crece este hongo y la fumagina que es como una costa ¿no? este es otro problema digamos su nombre es Asteridiela y no sé no tenemos evidencia el grado o la magnitud del daño que puede estar pasando no lo sabemos porque no hemos hecho alguna investigación en ese sentido Siguiente El problema de Agrobacterium esta es una foto de Moquegua de un árbol con síntomas de bacteriosis y este es en un campo este es un campo en una irrigación que sembraron palto y aparecieron estos tumores enviamos muestras al laboratorio y nos reportaron a Agrobacterium y el propietario decía pues no puede ser ¿no? porque ¿de dónde viene Agrobacterium? es que las plantas han venido con Agrobacterium después venimos recordando hace como 20 años que estuve en un campo de vida acá con Agrobacterium lo destruimos y de ahí debería estar Agrobacterium o sea Agrobacterium no se conservó 20 años en el suelo sino que también afecta a la alfalfa a frijol a diferentes cultivos probablemente se mantuvo ahí en ese campo en la alfalfa porque se hacía mucha alfalfa y cuando sembraron el palto aparecieron estos síntomas la siguiente me enviaron estas muestras también de omate de unos paltos con estas protuberancias hicimos algunos cortes no había tejido necrosado y bueno consulté con unos amigos con unos entomólogos que me dijeron que probablemente era consecuencia de la alimentación de algún insecto la verdad que no he visto el árbol tampoco pero solo me enviaron esta muestra la siguiente bien esa era la idea de mostrarles algo de información vuelvo a repetir este tema del brazo negro mi teoría es que está asociado a un problema de posiciones radiculares y mi sugerencia es que se hagan análisis de laboratorio tanto de raíces de plantas enfermas plantas sanas y detalles también para descartar la ceodipodia o alguna pudrición radicular muchas gracias muy buena presentación ingeniero Alberto Ancuy Arenas este tema del palto siempre interesante todas las diferentes síntomas que se pueden ver no tanto por fisiológicos digamos o también provocados por patógenos exógenos este vamos a hacer las consultas respectivas sin antes agradecerle ingeniero Ancuyen de nuestra parte vamos a hacer las preguntas respectivas ok acá tenemos ya algunas ya por ejemplo tenemos acá un suelo contaminado con brazo negro cuánto tiempo permanece el agente en el mismo en el mismo suelo a ver si el brazo negro es pitóctora o cilindro carbón estos hongos tienen una característica de ser habitantes comunes del suelo o sea normalmente están viviendo de materia orgánica en el suelo por eso son habitantes comunes pero bajo ciertas circunstancias especialmente cuando tiene una planta susceptible cuando tiene una condición favorable como el exceso de riego se convierte en patógenos en otras palabras los tendríamos todo el tiempo en el suelo el tema es el manejo que yo le pueda dar a estos patógenos interesante qué más a los presentes esta enfermedad por ejemplo la han visto en su campo han visto algunos síntomas que el ingeniero Ancuya está diciendo por ahí por ejemplo el estudiante Beto que tiene paltos por ahí capaz está interesado también en precisar más algunas consultas de mi parte ingeniero Ancuya este sí siempre se encuentran algunas enfermedades dependiendo de la zona donde estamos en omate las diferentes zonas que tenemos en omate se encuentran diferentes enfermedades también o en todo el valle las mismas enfermedades siempre atacan al palto y bueno lo común que yo he visto bueno he estado en Matalaca omate y en Matalaca es este tema del loide el tema de este brazo negro del cual estamos hablando he visto también fitóctora y también he visto esas excresiones esas excresencias blanquecinas en algunos lugares especialmente en Moquegua pero vuelvo a repetir se necesita un trabajo de laboratorio para tener la certeza de que se trata porque en la sintomatología a veces cambia con los lugares no siempre los mismos síntomas se repiten en un lugar o en otro lugar hay cambios entonces de ahí es donde se requiere la identificación el laboratorio es el que es nuestro mejor aliado en estos casos muy bien acá tenemos otra consulta cuando hacemos compost de hojas y ramas el hongo muere o sigue vivo en el caso si está hablando del brazo negro si es la ciodiplodia no hay ningún problema porque no no tiene estructuras de conservación que puedan soportar esas temperaturas o esas condiciones generalmente el compostaje prácticamente provoca la muerte de muchos de estos organismos patógenos pero no de los benéficos aquí hay una diferencia digamos que hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer compostaje que darle de comer a los animales por ejemplo hay una enfermedad en el haba que se llama la mancha chocolate del haba y que resulta que si yo le doy esa brosa a los animales el animal el haba pasa al trasto digestivo del animal se produce la digestión y en los excrementos del animal salen las esporas del hongo o sea el trasto digestivo del animal no destruye al hongo entonces por eso es que a veces los estiércoles digamos hay que tener cuidado en el uso del estiércol dependiendo de que problema se trata igual pasa con la semilla en la cúscuta este problema en la alfalfa la semilla en la cúscuta la vaca se lo come en la cúscuta come las semillas de cúscuta y el trasto digestivo no destruye la semilla esa semilla sale lista para germinar y crecer entonces hay que diferenciar un poco eso y por eso es que hoy en día incluso en ese tema de las buenas prácticas agrícolas que se exige para los cultivos de exportación ya no ya no se exige o mejor dicho no se permite el uso de estiércol fresco por dos razones básicamente una que ese estiércol puede contener enfermedades de plantas y también puede tener enfermedades de los animales que pueden contagiar a las personas en este caso de la gallinaza por ejemplo o el estiércol vacuno pueden tener algunas enfermedades sonosis que pueden contagiar a las personas entonces en los cultivos de exportación y los cultivos sometidos a buenas prácticas agrícolas es una exigencia utilizar compost y no estiércol fresco muy bien muy bien ingeniero hola no se las preguntas son por el chat por favor todas las preguntas son por el chat muy con celular ingeniero bueno ya muy bien adelante ingeniero ángel gracias ingeniero también bueno saludar ingeniero desde TAMNA y quería preguntarle si habría de repente alguna variedad de falta en este caso la HAS o la fuerte que sea más disponible a la parte que podamos gracias ingeniero por la respuesta saludos buenas tardes ángel que gusto escucharte saber de ti y claro cada cultivar puede ser más tolerante o más susceptible no tengo yo evidencia de que si HAS es más más tolerante que fuerte por ejemplo para la ceodiplodia no no manejo esa información no sé con certeza pero si hay diferencias entre los cultivar definitivamente para todos los casos unos más menos el nivel de susceptibilidad o tolerancia o resistencia es como por ejemplo los patrones de palto unos toleran mejor las sales otros toleran mejor los suelos perigosos arcillosos siempre siempre hay diferencias entre los cultivar por eso son cultivar diferentes también tenemos acá otra consulta también que llega desde el chat del congreso del MIT se sabe que los hongos es que para los hongos es bueno un fugicida como el sulfato de cobre hay algún producto más eficiente que el sulfato de cobre o no el cobre es un biocida general igual que el azufre también son biocidas generales el cobre también es bactericida bacteriostático en realidad o sea no provoca la muerte directamente de la bacteria y la inhibe ¿verdad? y digamos incluso el cobre digamos no pide autorización y está permitido en la agricultura orgánica ahora digamos si yo pruebo diferentes fungicidas para un problema determinado hay unos que son más eficientes que otros por ejemplo nosotros hicimos una prueba para el control de pulsario en cebolla y probamos el sulfato de cobre ventilatado probamos imexasol benzimidasol dentro de los que estaba la carvendacina benomil etcétera y resulta que tanto el sulfato de cobre como el imexasol fueron los más eficientes siempre hay diferencias y aquí un consejo si desean usar fungicidas prueben hagan pruebas preliminares el comportamiento de los fungicidas varía con las condiciones ambientales incluso con el cultivo o con el estado del cultivo les cuento una experiencia nosotros hicimos una tesis que está publicada en la universidad utilizando los cicloruros de cobre el fabricante recomienda medio kilo por cilindro para el control de miltivo y la cebolla o miltivo y la papa eso es el fabricante entonces nosotros hicimos la prueba con esas cantidades 500 dramos por cilindro nos dio un resultado y esa misma dosis la aplicamos en ICA y quemó la cebolla le bajamos a 250 gramos quemó la cebolla fuimos a Guayaquil y en Guayaquil le bajamos a 125 gramos y la quemó la cebolla a medida que aumenta la temperatura 23 años según lo que dice el profesor Einer entonces es importante probar y que es más eficiente muy bien ingeniero Ancuye ahora tenemos más preguntas del chat y tenemos acá ¿qué hongos no se eliminan con el compostaje? claro además de los benéficos ¿no? no tengo información yo de que sobrevivan algunos porque aumenta la temperatura muy temperaturas que llevan a más de 40 50 60 grados inclusive y esos hongos no soportan la temperatura no tengo referencia de algún patógeno de plantas que soporte esas temperaturas muy bien ya muy bien muy bien este ingeniero Ancuye entonces con esta con esta última pregunta hemos concluido las rondas de preguntas ingeniero Vanessa adelante así es bueno en esta ocasión y de todo corazón queremos hacerle expresas nuestro agradecimiento al doctor Alberto Ancuye Arenas investigador y docente de la Universidad Nacional de Sana Agustín por su participación como ponente en este segundo congreso provincial en ciencias agrarias desarrollo agropecuario sin límites y definitivamente hemos cerrado con broche de oro muchas gracias doctor Alberto Ancuye Arenas los aplausos correspondientes para nuestro pariente aplausos por favor que se escuchen muy bien ingeniero Ancuye hasta acá se escuche muchas gracias también por su gentileza de invitarme con mucho gusto que se encuentren bien y hasta otra oportunidad muchas gracias finalmente ingeniero Ancuye se va a retirar ya o nos puede dar unos cinco minutitos tres perdón tres sí porque tengo clases tengo clases en este momento y si si es que sí porque mire queremos hacerle un agradecimiento y como parte también de la programación en este momento ya toca entregar los certificados que los tenemos ahora innovando ingeniero Ancuye como ve la pantalla usted de manera virtual estoy compartiendo la pantalla por favor si lo puede ver y a manera de recibimiento este certificado se está haciendo para todos los ponentes ojo no solo para usted pero la idea es como está ahora presente usted y como estamos cerrando con broche de oro hacer la entrega virtual de este certificado como ponente en este segundo congreso provincial en ciencias agrarias desarrollo agropecuario sin límites organizado por el instituto público de OMATE otorgado al doctor Alberto Ancuye Arenas por haber participado en calidad de ponente en el segundo congreso provincial en ciencias agrarias realizado en la ciudad de OMATE organizado debe ser acá los días 22 y 23 de octubre COGRI OMATE 23 de octubre de 2020 firman el señor licenciado Einer Delgado director de institución el ingeniero Antonio Efraín Palacios Paz jefe de línea académica y el ingeniero Jorge David Quirca director de la agencia de la área de OMATE en el lado posterior tiene toda la temática que hemos realizado en todo el congreso y también tiene su respectivo código que es el código único de registro que manejamos nosotros entonces ingeniero Ancuye reciba usted por favor de manera habitual este certificado de EGER muestra también su pasión por realizar siempre una labor que realiza dentro de la universidad y fuera de ella también felicidades un aplauso virtual otra vez para el ingeniero Ancuye por favor bravo bravo ingeniero Ancuye muchas gracias bien igualmente muchas gracias que tengan una buena tarde y estamos en comunicación en cualquier momento gracias Hernán hasta luego ingeniero Ancuye en la mancha continuamos con el siguiente certificado de manera virtual vamos a hacer estamos ahorita en la parte de los certificados antes de la clausura de manera simbólica nomás se le va a entregar también un certificado virtual a uno de los asistentes me parece que está por ahí el alumno el estudiante Alex Alex Andino Macahuachi Alex Alex ¿estás presente? ya lo veo conectado yo tenemos un certificado para él vamos nomás con el certificado de Alex ok no lo logro visualizar no lo estás compartiendo yo lo voy a compartir ya muy bien ahora lo comparto acá en la pantalla también y este es un ejemplo para que todos los participantes que están ahorita conectados y a los que no también se les va a hacer llegar de manera virtual su certificado ¿no? en reconocimiento a su participación en este segundo congreso provincial en ciencias agrarias ingeniero Vanessa adelante está en la pantalla muy bien entonces también de manera simbólica vamos a hacer la entrega de este certificado virtual a Alex Andino Macahuachi Arce por haber participado en calidad de asistente al segundo congreso provincial en ciencias agrarias realizado en la ciudad de Omate los días 22 y 23 de octubre con una duración de 40 horas académicas firma nuestro señor director el licenciado Einer Belgado también firma el ingeniero Anthony Palacios Paz jefe de unidad académica y también firma el ingeniero David Kilka director de la agencia agraria Omate muchas felicidades para nuestro estudiante por haber permanecido conectado durante esta larga jornada muy bien ahí tenemos que ver todo el temario ¿verdad? es todo el temario de este congreso que se ha desarrollado en estos dos días donde se ha desarrollado diversos temas como sistemas innovadores de riego tecnificado peste porcina clásica aumento de la productividad por medio del uso de la agricultura de precisión trazabilidad en productos agrícolas efecto de las temperaturas en la producción de vid y mucho más muy bien muy bien ingeniera Vanessa seguidamente ya vamos a dar va a ser el protocolo de clausura del evento en primera instancia vamos a dar las palabras respectivas y después las palabras del señor director el profesor licenciado Einer Delgado para terminar el evento voy a ascender mi cámara y voy a prender mi luz porque no se ve muy bien así es ahora sí muy bien entonces para todos nuestros participantes en este evento acá en el equipo está haciendo bastante calor y media es tarde bueno hemos llegado al final de un camino que nos hemos trazado en dos días que si bien ha durado dos días ha tenido un trabajo muy arduo de parte de toda la plana docente del instituto hemos trabajado mucho en poder desarrollar esto de la mejor manera para todos ustedes participantes de esta manera virtual tenemos que seguir avanzando esta enfermedad que estamos hoy día pasando no nos puede afectar y no puede afectar en tal sentido que no nos permite hacer nada de todas maneras tenemos que hacerle frente y ustedes participantes están siendo también luchadores contra esta enfermedad estamos desarrollando una manera de poder avanzar y esto que estamos haciendo es un gran avance ojo a pesar de que sea virtual haber tenido en el transcurso de los dos días aproximadamente 70 conectados en los máximos en los picos más altos en las cuatro transmisiones que hemos tenido porque hemos tenido cuatro bloques ha sido una cosa muy ardua una coordinación muy intensa detrás de todo esto pero todo siempre sea para el beneficio de ustedes ustedes que son nuestros estudiantes egresados profesionales de los cuales necesitamos que ustedes también refresquen cada año siempre estos conocimientos nuevos este año hemos tenido por ejemplo ponencias muy importantes hemos tenido también algunas cositas que se han presentado por ahí con el ingeniero Arza por ejemplo en la primera presentación pero de ahí hemos ido superando también los obstáculos que se pueden presentar porque la virtualidad es así esta virtualidad que hoy en día nos tiene un poco pegados de esta manera a un computador en la cual como han podido ver en la siguiente exposición después el médico veterinario que hubo el día de ayer también teníamos la exposición acá voy a para hablar mejor exactamente hacer un resumen de que ustedes también se lleven una idea un poquito de todo esto de la peste porcina clásica una enfermedad muy interesante de analizar porque en Perú se consume bastante cerdo es un país que se consume bastante cerdo en Arequipa al menos en lo mate visto es parte de la dieta básica de todas las mesas que teníamos para poder comer después hemos tenido interludios a cargo de la empresa VTR Consulting este interludio ha sido muy productivo para algunos tanto como para el señor Tinta también que se han podido ganar algunas botellas de vino por ahí o algunas botellas de pisco también que van a poder recoger todos los premios se van a poder contactar con la organización y irían al instituto los que están por omate y los que se encuentran lejos se les haría llegar no quiere decir que porque no estén en omate no van a poder recibir su premio tarde o temprano van a tener que darnos la información para nosotros poder hacerles llegar después hemos tenido una exposición muy interesante de la agricultura de precisión mejoramiento de la productividad utilizando los drones y esto ha sido a cargo del ingeniero Ricardo Ruedas desde Colombia ha podido apoyarnos y darnos una explicación una introducción a cómo se utilizan los drones hoy en día en la agricultura y quizás otros prototipos que ellos están intentando practicar y utilizar como el cultivo de la uva por ejemplo para poder contar los racimos que es una cosa muy interesante después hemos tenido una exposición internacional con el enólogo y sommelier Alessio Dalsotto desde Italia nos ha acompañado él con una exposición que más que todo nos invita a poder analizar que los productos que tenemos nosotros no solamente basta producirlos sino también hay que saber venderlos porque para saber para venderlos tienen que respetar todos sus protocolos después hemos tenido un almuerzo a mediodía estoy haciendo un resumen de lo más importante para que les quede también a ustedes y no se olviden fácilmente de estos dos días que hemos tenido de bastante intensidad en los conocimientos después tenemos al Pies Dijos a Carlos Herrera que ha hecho el efecto de las temperaturas el tema el efecto de las temperaturas en la producción de beat aquí también muy interesante esta exposición si bien es cierto hay varias exposiciones que han estado en inglés escritas pero explicadas en español hoy día también no ha sido el caso así después vamos a conversar ese tema con el enólogo Jacob Pospatafora después tenemos una exposición del ingeniero Prisilio aquí también hemos tenido algunas inconvenientes pero él ha podido explicar de manera verbal su presentación no hemos podido acceder al BPT pero ha dicho que nos va a hacer llegar entonces también lo vamos a compartir con ustedes ya para el último bloque de la tarde tuvimos los interludios no muy conocidos estos para ustedes que con esos interludios hemos podido quizás en algunos tiempos menguar algunas cositas que por ahí se han presentado pero que hemos sabido llevar para ustedes más que todo y ha sido beneficioso más que todo para ustedes porque se han llevado más regalos ya en la tarde hemos acabado con el ingeniero Carlos Solazabal muy buena presentación la verdad también con todo relacionado al cultivo del palto un resumen de todo lo que es el palto aquí por ejemplo si hubiese venido agrandar más el tema pero el tiempo también apremia pero también es algo importante para que ustedes tengan una idea general ¿no? Cuidados con el mosto fermentado también es importante esto y el día de hoy hemos ya visto todos los temas que ustedes han podido tener hemos concluido con el ingeniero doctor Alberto Agui Arenas y ahora vamos a cerrar el congreso con las palabras del profesor Einer Delgado para dar conclusión terminal y final a este segundo congreso de producción agropecuaria posaré adelante ¿sí? ¿me ven? sí, sí, sí muy bien gracias ingeniero Anthony gracias colegas por este arduo trabajo gracias a todos los participantes la verdad de que han sido tres días de trabajo muy fuerte digo tres días porque el día 21 nosotros hemos iniciado con el primer congreso de la construcción civil que le hemos denominado construyendo el desarrollo de nuestra región y el día de ayer y el de hoy el segundo congreso en ciencias agrarias desarrollo agropecuario sin línea si bien es cierto con ustedes hemos estado dos días pero como ya lo dijo el ingeniero Anthony ha sido un trabajo de todo de todo un mes y más todavía en toda la planificación en la en la preparación en la organización de este evento que hemos querido que sea de lo mejor para ustedes hemos querido cumplir con los tiempos nos hemos preocupado porque los temas sean de actualidad nos hemos preocupado porque los ponentes sean de primer nivel y creo que así se ha hecho desde ya pido disculpas a nombre de la institución por si se nos ha escapado algún detalle que haya podido incomodar a ustedes pero es que esto es así es como producir un programa de televisión y en vivo ¿no? pero hemos tratado de hacer todas las cosas bien la verdad la verdad que muy muy agradecido colegas muy agradecidos jóvenes estudiantes profesionales del agro y muy complacido y satisfecho hace poquito leí un mensaje desde Tarapoto desde Tarapoto de Trujillo de Chimbote Ica miren estamos pasando una cuestión muy especial con la coyuntura donde no se nos permite trabajar presencial pero esto no ha sido una excusa para poder dejar de trabajar para poder dejar de hacer las cosas al contrario de todo este problema de toda esta emergencia sanitaria nosotros hemos podido sacar lo bueno y creo que miren hoy hemos hemos roto voy a decirlo así disculpen el término hemos roto barreras ¿por qué? porque seguro que en situaciones normales este congreso sí o sí se iba a realizar y se iba a realizar en OMATE pero de seguro que no íbamos a tener a 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 Chilio, Chibote, de Tacna, a profesionales de La Joya, a participantes de todas estas latitudes de nuestro Perú. Entonces, la cuestión remota, virtual, nos ha permitido romper estos esquemas. Y qué bueno, colegas, qué bueno, estimados participantes. La verdad que es una, claro, de Arequipa, Nancy Paredes Macedo, de Arequipa, un saludo a Arequipa, a la República Independiente de Arequipa. De verdad que esta, de Puno, Freddy López Dueñas, un gran médico veterinario, zootecnista, que también ha trabajado con nosotros. La verdad que muy contento, muy complacido, muy emocionado, porque ustedes formen parte de nuestra Casa Superior de Estudio, formen parte de nuestro trabajo, de los quehaceres. Hoy creo que hemos hecho historia, colegas, en OMATE y en la educación superior, en la educación superior tecnológica. Y decía ayer, decía ayer, uno de los ponentes, y si mal no recuerdo fue el de La Molina, de la importancia de la educación superior a nivel nacional. Incluso él se atrevió a decir que es más importante que la universidad. ¿Por qué? Porque los institutos se convierten en núcleos de desarrollo local. Esto iba a permitir, esto iba a permitir que nuestros egresados desarrollen su profesión en sus pueblos, en las zonas rurales. Se iba a crear focos de desarrollo. Entonces, de ahí la importancia de nuestra existencia, de nuestra presencia, estimados amigos. Y, por último, vuelvo a decir, muy complacido con mis colegas, por la organización, por el tiempo dedicado, por la perseverancia. Y con ustedes, señores asistentes, de verdad que su presencia da realce a este tipo de eventos. Y sí, anímense, miren que sí se puede hacer grandes cosas, aún en estos tiempos de pandemia, aún en tiempos de educación remota. Todos los temas, todos los temas que han sido tocados, van a ser grabados y van a poder ser visualizados, porque van a estar colgados en YouTube, porque la institución tiene su canal de YouTube. Tiene su propio canal. Al mismo tiempo, estos van a aparecer en la página web. En la página web. Hay un grupo de WhatsApp que se ha creado con todos los participantes del Congreso y ahí se les ha enviado la dirección de esta página web. Quiero, antes de culminar y clausurar este evento, como lo dije al inicio del mismo, agradecer a Dios nuevamente por la vida, por la salud. Porque todos los que estamos presentes hoy, si estamos con vida, es gracias a Dios. Porque muchos conocidos nuestros, de nuestro entorno cercano, y seguro que también del suyo, no están ya con nosotros por esto de la pandemia. Por el COVID-19. Entonces, si nosotros hoy podemos dirigirnos a hacer este trabajo, transmitir todo lo que hemos hecho en estos dos días, es gracias a Dios. Entonces, agradecer a nuestro creador, perdón, por la salud, por la vida y por la energía que nos linda para hacer las cosas. Quiero también invitarlos a que este 30 de octubre nos puedan seguir a través del Facebook Live y el canal de YouTube, ya que vamos a estar desarrollando un acto protocolar virtual, conjuntamente con nuestras autoridades de la región, de la localidad, ya que conmemoramos 23 años al servicio de la juventud estudiosa de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro querido Perú. Ha sido un arduo trabajo, no quiero cansarlos más, con estas palabras, sin antes desearles la bendición de Dios, doy pues por clausurado este segundo congreso en ciencias agrarias, desarrollo agropecuario sin límites. Y también hacerles la invitación para el próximo año, para el tercer congreso en ciencias agrarias. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Bravo, bravo, bravo. Aplausos virtuales, por favor, ya para retirarnos. Bravo a todos. Muchas gracias. Muy bien, técnico Richard, cortamos la transmisión por el Facebook Live, por favor. Sí, ya. Sí, ya va a cortar ya, de todas maneras, muy buenas noches con todos. ¿Ya te vas a retirar ya, técnico Richard? ¿Cuántas veces están pasando acá los bocaditos recién? No, el gasto no se ve pero chanchos. Ya va, pues tranquilo. Gracias, gracias Candy por participar. Gracias al Instituto, señor. Palabras de los organizadores también, ingeniero, 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 profesor Eide, palabras a los organizadores, a ver, claro que sí, al ingeniero Cristian. Adelante, 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 ingeniero Cristian. Hasta de una nueva oportunidad, Cristian. Adelante, adelante, ingeniero Cristian. Todavía están acá conectados, la gran mayoría. Ah, ya, sí, pues simplemente ya acá estamos en la cabina de control. Una chamba muy dura, de todas maneras. Este tipo ya está saliendo muchos, pero de todas maneras, solamente tres palabras. Tres palabras que este congreso ha sido representativo, ha sido de la mejor manera. Escuché por ahí, estaba leyendo, excelente a la organización. Son ánimos que para nosotros el próximo año lo vamos a desarrollar mucho mejor. Y, pues, estas tres palabras son pues las que indica el título, ¿no? Desarrollo agropecuario sin límites. Ese es el título de este año. Muchas gracias. Toda la organización está agradecida con los participantes. Y nos encontramos, pues, el tercer congreso, como dijo el profesor Eida. Ahí nos vemos, ¿ah? Tercer congreso. Gracias. Ay, 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 ingeniero Cristian. No, no tiene que ser, no tiene que ser. Ingeniero Cristian, acaba hoy día y ya mañana se va pensando en el próximo partido. Así que ya tiene que ir viendo las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Más investigaciones de los, de los, del propio instituto. Puede ser interesante, ingeniero Cristian, ¿no? Por ahí, desarrollar más. El va. Y el bar, el bar, ingeniero Cristian. El bar con B grande, ¿eh? Uy, no saben lo que ha pasado acá. Fotos, fotos del bar. Ingeniero Cristian. Seguro, seguro que el señor Tinta ya ha tomado el vino. Seguro que Tinta ya ha tomado el vino. Ya voy a dejar de grabar. Seguro. Voy a dejar de grabar. Claro, mientras se van saliendo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.